Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Cabaret Voltaire. Otaku. Tomás. ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Fue una semana medio removida. Emocionalmente. Sí. Bueno, tendrías que leer esto que me regalaron Venado Tuerto. Amor se fue, selección de poemas. Es para terminar de pegarte un tiro. ¿Y esto? No, tiene una linda selección que me dieron los amigos. Son como la versión mejorada de Ciudad Futura de Ciudad Futura Venado Tuerto. Ah, ¿vos estuviste en Venado? Estuve en Venado. Ah, hiciste varias referencias a Venado esta semana, pero no he entendido. Estuve en Venado en el cumpleaños de mi amigo Rafa Sevilla, un emprendedor allá de Venado. Estuve un poco reviviendo en ese camino de Rosario a Venado. Esta película que viste de terror argentina, ¿cómo se llama? Cuando acecha la maldad. Yo no la vi, pero cuando íbamos en auto me decían que esos pasajes rurales, esas pequeñas ciudades que se van despoblando también producto de los cambios, de los modelos de acumulación económico. ¿Vos habías visto Twin Peaks? Sí. Ahora sí, sí. ¿Por qué? ¿No te hace acordar un poco a Twin Peaks? Porque a mí me pasó con Firmat cuando fuimos. El sur santafesino. Cuando fuimos a Firmat a ver las Maca. Algún día podríamos mostrar ese video porque no creo que haya problema de copyright. Lo hicimos nosotros. Claro, bueno, por eso. Sí, me decías cuando acecha la maldad en el... No, 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 que un poco viendo estas pequeñas ciudades ahí en el medio del camino hacia Venado, que tal vez es una ciudad importante, lo es una ciudad industrial. Sí. Veía estas ciudades que habían pasado de 10.000 a 2.000. Claro. Muchos que encima han dado grandes jugadores de fútbol, como Murphy, como Casilda, como Pujato, donde es Scaloni. Así que de alguna manera proveen no solamente soja ni agroindustria, sino también piernas y jugadores de fútbol. Pero antes de empezar, quiero saludar, quiero saludar a Victoria Germán, que está ahí, ahí está Victoria Germán. Ya sabemos que Mica, bueno, tenía mejores cosas que hacer, vamos a decirlo así. Y está Victoria Germán, esto es una especie de infiltración de tercera oposición, que estamos en condiciones de decir cuándo vuelve tercera oposición. Mirá, me estás presionando a tirar una primicia que no era orgánica, ¿eh? Ah, no era orgánica. No, listo, listo. Pero podríamos decir que para finales de febrero ya... Antes de marzo arranca tercera oposición. Antes de marzo es muy probable 98% que arranque tercera oposición. Vamos a trabajar con ese 2%. Está Chapi operando, ¿cómo estás, Chapi? Muy bien. También de tercera oposición. Oye, no está el compañero, ¿doble apellido es? Manuel, doble apellido también. Estamos medio infiltrados, puede ser, en este momento. Sí, definitivamente. Somos mentón. El mundo será tercera oposición. ¿Es cabaret de oposición o tercer voltero? Claro. ¿Cuántos son en tercera en total? Son muchos. Somos una banda. Somos siete. Nosotros somos tan poquito y estamos en búsqueda de... Bueno, está Julián Viso acá, que es nuestro agente de marketing para la empresa que quiere contactarse con nosotros. ¿Lo podemos enfocar? Para que vean que es un tipo serio. La persona a la que miramos cuando hacemos columnas. Sí. Yo ahora lo voy a mirar fijo. Ahí está. Ahí está. Julián Viso, otro en el emprendedor de la ciudad de Rosario. Buenas noches. Buenas noches. Vio algo en nosotros y se ofreció para... Y que tuvo mucho que ver con tercera opos también. A ver, ¿por qué? Y tercera opos... Ah, nació en el co-working. No nació, no nació, ya llegó con un año de vida, pero... Ah, pero es un bebé. Primera temporada larga de tercera oposición se dio en Bengala. Claro. En Bengala, Bengala es la productora de podcast. Bengala es la productora de podcast. Pero el co-working es brújula. El co-working se llama brújula, sí, está acá en la ciudad de Rosario. Eso es por el cual nos conocimos nosotros también. Claro. También es cierto, también es cierto. En fin, cualquier propuesta comercial pueden hablar con Julián, obviamente. Y bueno, vamos a arrancar así este programa, que bueno, lo tiene Matías Kulfa, está Kevin de Geografic Historia, que se ha transformado en un miembro de Cabaret Voltaire. Ya no es un invitado, simplemente es un amigo que viene a conversar y a tomar vino con nosotros. De hecho, creo que estuve, ya se me confunden los días, creo que esta semana, ¿cuándo nos juntamos? ¿El martes, miércoles? El jueves. Nos juntamos el jueves. Uy, qué mal que estoy, boludo. ¿El jueves? Ah, pero se juntaron ustedes. No, no, yo fui hasta Zona Sur. Ah, está, está. Y nos dimos cuenta que teníamos un mentor en común, que aprovecho si está viendo, que sospecho que está viendo a Graciosi, le mando un fuerte abrazo. Graciosi. Se llama Graciosi. Aparte es director de un secundario. Compañero, ¿cómo estás? Más allá de, estuviste en una montaña rusa emocional, pero estás recuperando tu prime. Estoy por recuperar mi prime. Estoy pensando en, organizándome las semanas de acá en adelante. No tengo más la casa en obra. Me pasaron cosas, chicos. Pasaron varias cosas. La vida sí, ¿no? La vida puede ser así, por momento. Pero bueno, estuviste viendo películas, porque yo vi una película que dije, esta se la voy a recomendar a Otaku, que es Prince of Darkness. de Carpenter. ¿Vos de Carpenter viste algo? Pará, sí. ¿Qué vi de Carpenter? Yo ya sé qué viste. No me acuerdo. ¿Qué vi yo de Carpenter? Daylight. ¿Daylight? ¿La de Antiofos? ¿No la viste? No. Ah, mirá vos. Ah, la de Carpenter. Claro, por eso. Porque estamos hablando de esa película hace mucho. No, no la vi. Vi así seca hablando de... Ah, no está así seca hablando de... Claro. Bueno, bueno. Esta es la película de Carpenter de 1987. Forma parte, de alguna forma, de la trilogía que él le dice, la trilogía del apocalipsis. Sí. Está compuesta por la cosa. Ah, la cosa vi. Claro. Sí, sí, sí. La cosa que es, hay una reversión ahora de la cosa, un rime, pero es una película de terror, gore, asquerosa. Sí. Básicamente. Y Carpenter en su lenguaje juega un poco con esta cuestión de la clase B. Es una clase B estilizada, obviamente con un trasfondo distinto. Pero es muy interesante. Y vi Prince of Darkness porque alguien en Twitter lo recomendó, lo quiero buscar, no sé si lo mandé al grupo. Lamentablemente ahí fallé yo. Una cuenta, acá la tengo. Place Miss Meisty Form. ¿Podemos enfocar esto? Por favor. ¿Lo tienen ahí? Porque le quiero hacer un guiño a esta cuenta que sigo. Not Franco. Not Franco. Ahí dice Isita Faretta y hay obviamente ahí imágenes de Príncipe de la Oscuridad. No sé si podemos ver o hago tiempo para que muestren el flyer de la cosa, de Prince of Darkness. Entonces, insisto, la primera es La Cosa, después en el 87, acá estamos. Tenemos uno que es nosotros dos al costado y el otro, sí. Bien, no pasa nada. Y en esa cuestión tenemos Prince of Darkness, La Cosa que es anterior y después In the Mood of Madness. Es, como ven, es algo, es una película, me encantan esos títulos que pone Carpenter, una película no muy larga, es medio thriller. Hay algo ahí de, no llega a ser unas películas, viste, de slashers como Scream, pero hay algo ahí de personas corriendo. Pero bueno, dice algo, este compañero de Twitter, este es un programa emergido de las catacumbas de Twitter, dice, como dice Faretta, si no se administran los sagrados, aquello volverá como algo extraño y tomará forma demoníaca. Eso es lo que dice Faretta de la película. Y la verdad que a mí me hizo acordar un poco a una frase que es de Leila Guerrero, pero me la compartió mi amiga Jimena en México. Jimena, bueno, es una chica de Twitter, en algún momento puse, che, tengo ganas de ir para allá, lo pongo en Twitter y me escriben alguno, entre esos Charlie Galicia, que le mando un fuerte abrazo, y me dice, che, loco, si te querés quedar en casa no hay problema. Para los que dicen que Twitter es servicio, verdaderamente es servicio, yo, DF, y aparte lo conocí a DF de una manera totalmente distinta, la forma DF forma parte de nuestro imaginario Cartoon Network, aparecía todo el tiempo mencionado, incluso las voces, el audio latino era todo traducido o doblado, mejor dicho, en México. Y la verdad que Jimena me recibió muy bien, me mostró millones de cosas, es distinto que ir de turista, que ir invitado por alguien, paré en su casa, y ella estaba atravesando una enfermedad, se trataba de enfermedad, ella habló de su enfermedad, por eso lo digo, ella tuvo cáncer, y en una de esas veces que nos estábamos conociendo, yo obviamente que me levantaba a la mañana, me iba a hacer lo mío, volvía, ella hacía home office, en un momento se dio que ella tenía que ir al hospital, entonces de alguna manera yo dije, bueno, te acompaño, me está alojando, su viejo tenía COVID, no tenía con quién ir, y a mí me daba cosas que vaya sola, entonces la acompañé, y fuimos, y obviamente que ahí la amistad se estrechó, porque había otro vínculo distinto, yo creo que de hecho ahí el viaje cambió totalmente, porque yo incluso decidí perder un vuelo a la Ribera Maya, para quedarme más tiempo en el DF, porque se dio una cosa así de presentarme a su amigo. Aparte, DF debe ser como uno de los grandes centros de la gente que habla español. No, no, sí, por supuesto, estamos hablando que... Quizá la ciudad más importante de la Hispanoamérica, digamos, no sé cuál es más grande. México es el país con más hispanohablante del mundo, más que España, más que Colombia, por supuesto, y el segundo, ¿sabes cuál es? No. Estados Unidos. Ah, claro. No es Colombia, no es España, no es Argentina, es Estados Unidos. Claro. Incluso si vos lo llevas a la descendencia, hay casi 100 millones de hispanos descendientes, si se quiere, viviendo en Estados Unidos. Qué pedazo de mercado. Impresionante. Hay una capital simbólica, que habla Espariol, pero que es un mercado, en dólar, dolarizado, sobre una economía en dólar, cuya capital simbólica es Miami. Claro. A una vez lo hablamos de eso. Pero DF es increíble, hay de todo, es una ciudad enorme, es legendaria, tiene algo precolombino, tiene algo español, tiene algo también, te diría, sudamericano, porque hay mucho consumo de lo argentino, allá, tal vez por la UNAM o la UAM, por las universidades, es muy diferente a lo que es el norte de México. Pero ella después, bueno, la pasamos muy bien, nos reímos, nos divertimos mucho, tengo muchas danas de volver, fuimos a ver Elvis, que en ese momento se estrenaba. Está Elvis y está la de la mujer de Elvis también. Ahora la de, sí, Priscila Presley. Sí, sí, sí. Y en definitiva, ella después, digo después porque estoy bastante, ella dio una charla, y en esa charla que era en un marco, ella contaba cómo atravesó su enfermedad, cómo atravesó, ella dio una charla muy valiente, muy linda, y había una tentación como del público, incluso de los que la rodeaban, de decirle, bueno, hay un aprendizaje, detrás del cáncer, detrás de la enfermedad hay un aprendizaje. Claro, claro. Siempre sacan lo positivo. Sí, y ella dijo todo lo contrario, dijo que no. Y usó esta frase, que es de Leila Guerrero, que se llama, el texto de ella se llama El Mal, que dice algo así como, el mal, a veces solo el mal, y lo único que se puede hacer es respetarlo. A veces es simplemente el mal. No hay una moraleja atrás, no hay un mensaje de superación. Simplemente hay un mal trago, un mal momento, y que uno lo tiene que atravesar. Y al mal hay que tenerle respeto. Y esta es una película sobre el mal. No me animo a decir que la trilogía es sobre el mal, porque no la tengo fresca a la cosa, y a In the Mood of Madness no la vi, pero sobre todo, Príncipe de la Oscuridad, del 87 de Carpenter, es sobre el mal. Obviamente, los que conocen el lenguaje de Carpenter sabrá, sabrá, no sabrá, sabrá, el tratado estético, el tratamiento estético que le da a las películas, pero básicamente es eso, es una película sobre el mal. Y aprovecho y se las recomiendo. Así que me gustaría también que la vea. Me quedó... ¿Tenés algo para decir, Chapi? La viste. Yo la he visto, he visto las tres de la trilogía. Vos sos muy cinefil, Chapi, te conozco hace poco, pero has cazado siempre las referencias y siempre has revirado. Así es. Bueno, trato de serlo. Y particularmente Carpenter me gusta mucho, y particularmente la trilogía del Apocalipsis me gusta mucho. Che, bueno, pará. Hasta aprovecho entonces. ¿Qué te pareció la película? ¿Te gustó? Debo confesar que de las tres, Príncipe of Darkness es la que menos me gusta, In the Mouth of Madness me parece increíble, y de hecho acá Pablo Makovsky aporta que el título de esa película es una referencia a la montaña de la locura de Lovecraft. Me imaginé, sí. Y lo que iba a decir, lo que iba a aportar es que a esto que decías, Tomás, que son películas que refieren a la maldad, al mal, al mal casi en términos cósmicos, casi en términos de horror cósmico. Ahí el diálogo con Lovecraft también. Totalmente, porque Satanás ahí aparece, Satanás es un ángel caído, y acá está hablando del anti-Dios. Él habla del anti-Dios. Y obviamente que hay un cruce ahí con la ciudad de esa ficción. Che, ¿me diste gana de ver la tercera? A mí me gusta mucho, es mi favorita. No, en realidad la cosa es mi favorita, pero ya decir que la cosa te gusta es una obviedad, excluyendo la cosa, me gusta mucho In the Mouth of Madness. Che, Pablo, ¿lo conocí a Pablo Makovsky a todo esto? Ah, sí. Otra cosa que pasó en la semana. No sé si fue el 1 o el martes, lo conocí, estaba en una reunión. Estamos re infiltrados, porque es el padre de... Y me enteré que es el padre. Él me dijo, mi hija trabaja en blindirio. ¿Quién es? Y me dijo, está en tercera oposición. Y es la novia de Álvaro. Es así, Victoria. Perdón que se haya transformado en esto una cosa de chimenta. Es así, es así, efectivamente. Es más, lo vi a Álvaro por el chat, así que tal vez lo pueda corroborar él. Me parece que igual no hay ningún secreto. Mirá, mirá, acá Pablo dice, pero no sé si todavía le llevo el comentario. Y ahora vamos a esperar a ver qué dice Pablo. Bien, bien, bien. Me lo crucé a Pablo, un tipo muy amable, vio el programa, una entusiasta del programa. Pablo, te agradezco mucho. No sé si puedo decir quién nos presentó. No lo voy a decir. Está todo bien. Mejor no decirlo. Está todo bien, loco. No, no lo vamos a decir, para no atraer su eficacia. Pero, no, fuiste muy amable y te agradezco las palabras que tuviste y que tenés siempre, porque la verdad siempre te veo comentando. Y, bueno, te agradezco el elogio, realmente. Che, me quedó dando muchas vueltas en la cabeza esta frase de, lo estoy leyendo ahora también, que si no se administra lo sagrado, aquello volverá como algo extraño y tomará forma demoníaca. Me hace acordar a la intervención que tuvo Sasha Pak, acá mismo, de cómo los estados occidentales, de algún modo, renunciaron a tratar de ordenar o a tratar de siquiera pensar la vida espiritual de la gente. Y que, nada, sí, me cierra. No quiero caer en el lugar común, ah, bueno, mi ley es porque no... Pero algo de eso seguramente hay, pensar en un lugar del mundo en el que se corre el catolicismo y entran otras cosas. No, no. Y que no son cosas que tienen que ver con vos muchas veces y que un poco te pueden destruir. En el anterior programa citamos a Chesterton con la frase de que cuando las personas dejan de creer en Dios, empiezan a creer en cualquier otra cosa. Claro. O sea, no es que haya ahí un espacio que es reemplazado. Y es interesante porque también se relaciona con esa frase, hablando de la espiritualidad de una nación, de construimos casas pero no construimos hogares. Sí. Y tiene que ver con temas que hemos tratado... Claro, tiene que ver con temas que hemos tratado en este programa, acerca de la tradición, de la trascendencia, de que no solamente uno lucha y vive, y digo, luchar en el sentido que se le da a la diaria de la vida, no solamente por los que están por venir o los que están, sino también por los que murieron y están enterrados. Es el vínculo que un pueblo tiene con la tierra, con aquellas personas que están enterradas ahí abajo. Tiene mucho que ver también, yo no esperaba esta conexión. Finalmente, hoy sí, voy a hablar de este que fue para mí el libro más lindo que leí en muchísimo tiempo realmente, Mahoma, la historia de los árabes, lo pongo acá, de Esad Bey. Es una biografía de la vida de Mahoma que después, hacia el final del libro, hace un reconto bastante corto de qué pasa con el mundo musulmán, con el mundo islámico, una vez que pasa a la inmortalidad. ¿Quién quiere hablar del tema? ¿Quién? Kevin, acá. ¿Kevin quiere hablar del tema? Y va a querer hablar. Kevin tiene cosas para decir del mundo árabe, porque es una persona que ya hemos hablado, de hecho, en otro programa. Los invito a verlo cuando termine este. Ya lo hago ahora, antes de empezar. ¿Vos decís? Tengo que hacer algo, chicos. Tengo que hacer algo, pero la verdad que para mí es un placer. Tengo que mostrarles la flor de pizza que me voy a comer. Gracias, Hanks, como siempre. Soy sueño con estas cosas. Gracias, Hanks, por traernos esta pizza que vamos a ver, es sorpresa. ¿Quieren adivinar? ¿Para vos de qué es? No sé. No, para ver. Para mí es de caprese. Bueno, voy a decir. O de roque. Ojalá que sea de roque. A ver. Mirá, voy a ganar caprese. Esta vez, esta pizza de caprese, que para que se den una idea, es más o menos grande, es más grande que mi tórax, en términos de tamaño. Tengo hambre todavía. ¿Te puedo decir algo? Sí. Sí, Rosana Prato dice, de hecho, la civilización comienza con el entierro de los muertos. Así dice mi madre. Hola, ma, que estás del otro lado comentando. Sí, no es la primera vez que lo escucho. Algunos dicen también que la civilización empieza con el primer fémur curado. Son lindas imágenes, ¿viste? Sí, sí, por supuesto. La cuestión es que, bueno, leí este hermoso libro. Es lindo no solamente porque es linda la lectura, sino que la edición es linda, está completamente ilustrada. Vos vas pasando, a ver, todos mapas, recontra remil, cargadísimos de información. Puedo tener ahí la... Apa. Eso que ven ahí. La península de Arabia. Eso es la península de Arabia. Cuando uno habla de Arabia... El Mar Rojo. Se le mezclan un montón de términos. A ver, ¿puedo verlo? Sí. Qué lindo, boludo. Sí, es realmente muy bello. A mí me ubicó bastante en el mapa. Una cosa son los persas, otra cosa son los árabes, otra cosa son los egipcios. Que son civilizaciones. Sí. ¿Por qué el vínculo con su tierra tiene tantos siglos, milenios tal vez? Uno piensa en los persas como una civilización antigua, pero en realidad los persas son una nación que sigue existiendo al día de hoy en Irán. Claro. Y que realmente, por muchas razones, no son lo mismo que el resto, más allá de que nosotros le digamos turco o árabe o todo medio mezclado, hay muchas cosas para... Irán no son árabes. No, no son árabes. Los árabes son los de la península arábiga. Tienen una cosa... Sí, perdón. No, no, tienen una cosa... Por la ruta de la seda, una cuestión media indoeuropea, indoeuropea que le dicen, que los distancia. Tengo. O sea, comparten religión, pero no grupo étnico. Tengo cosas para decir. Bueno, bueno, bueno. Venía leyendo la insubordinación fundante hace cosa de dos meses y Gullo nombra a Sad Bey para contar cómo fue la caída a partir del descubrimiento de América, a partir de la circunnavegación del África, del gran imperio que supo ser el imperio musulmán hasta el siglo XV, hasta el siglo XVI, ya dejando de serlo. El libro me encanta porque no solamente es una... Sí, es impresionante. La genealogía de Mahoma. Claro. Que es la genealogía de Mahoma, perdón que te interrumpa, es después el famoso divisiones de Chita y Sunita. Los hijos de Alí, a ver quién, cómo era... Porque a diferencia de Jesús, Mahoma gobierna. Exactamente. Mahoma fue... Gobierno a Medina. Uno podría pensar en Moisés, en el exilio del desierto, pero son poquísimas las figuras que además de tener poder religioso dentro de cada gran grupo humano religioso, tuvo poder político. Claro. Mahoma... Perdón, voy a arrancar porque esto lo quería decir. Sí. El libro arranca, además de contando la vida de Mahoma, contando sobre el desierto. El desierto de Arabia, así como le pasó a Santa Fe, porque Santa Fe era un lugar donde no había oro, donde no había nada, hasta acá solamente se hacían mulas, en el desierto, en la época de Mahoma, no había nada. Pero una nada, a nivel cósmico, digamos, a nivel de visión de mundo, se pueden hacer dos cosas en el desierto solamente. Una, no se puede construir, no se puede hacer un montón de cosas. Una es errar, caminar, vagar. Y la otra es hablar. Y esas van a ser dos de las cosas que hacen a toda la tradición del pueblo árabe, que es un pueblo para el cual los héroes no son tanto los que manejan bien la espada, no son tanto los que tienen destrezas físicas, sino quienes manejan bien el habla, los poetas, son los héroes para el Arabia. Y también da esto de que solamente se pueda hablar y caminar, que se pueda comerciar. Es una región de paso, como bien decías vos, entre lo indio y entre lo europeo. Lo que se podía hacer era llevar una cosa de un punto A a un punto B. Y ahí entramos a la Meca. La Meca es la ciudad hacia la que probablemente alguno del otro lado lo sepa, o probablemente acá en el estudio también, hacia la que rezan los musulmanes cuando se llama la Al-Qibla o la Qibla. Vos agarrás del lugar del mundo que estás, mirás hacia la Meca. La Meca era una ciudad comercial, era una ciudad de paso, de la gente justamente que venía de la India para repostar, para vender, para comprar y que llevaba las cosas después hacia la Europa. ¿Puedo mostrarla? Mirá, qué imagen. ¿Ese es de la Meca? Exactamente, ahí se ve. ¿Se ve? Impresionante. Qué lindo libro. ¡Uy! En la Meca, en la Meca, nace Mahoma. Y la Meca... Ah, nace en la Meca. Exactamente, él es mecano. En la Meca está la cava, que es la que se dice fue la casa primera que construyó Abram, ahí. Abram, el mismo Abram de las religiones abrámicas. Claro, porque las tres, el judaísmo, el catolicismo y el islam, en ese orden, son religiones abrámicas y semitas. Exactamente. Sí, más o menos lo de semitas. Ahí hay una... Semita viene de Sem, ahora no tengo 100% la rosca esa, pero más o menos lo de semitas. Sí, que son abrámicas las tres religiones. Y una cosita, estamos hablando de Mahoma, que es 400, 500 después... 600. 600 después de Cristo. 600 después de Cristo. Ok. con un cristianismo ya religión oficial del imperio romano, que además no es más el imperio romano de Occidente, sino el de Oriente, los bizantinos. Sí. Porque se hace religión oficial en el 330, con Constantino. O sea, está casi 300 años el cristianismo siendo una... Bueno, sí, una secta perseguida. Exactamente. En 300 años se transforman en la religión oficial prácticamente de... Sí, y Mahoma en una treintena de años la convierte al Islam en la religión oficial de toda la península arábiga. En un periodo cortísimo. Que la termina extendiendo hacia el este, hasta Indochina. Hasta Indochina y hasta España. hasta el sur de España. hasta el sur de España. Por Pakistán a un lado la India que son hindúes y hacia abajo a Indochina. Sí. Impresionante. Mahoma era miembro de una familia tradicional de la Meca de comerciantes de una tribu muy fuerte que eran los Koraychitas. Mirá. En esta ciudad muy comercial ellos eran realmente muy muy importantes. Y él tiene una educación que es Beduina. ¿Qué quiere decir ser Beduino? Ser una persona del desierto. Hay una rosca. ¿Vieron como la bronca que hay entre interior Cava? Sí. Bueno, los Beduinos y los sedentarios al menos en el relato que hace Zad Bey en su libro tienen una pica. Tipo, para los que viven en el desierto y van de aquí para allá con su tribu los sedentarios son como unos chetos o al revés como una cosa como de no se bancan en el desierto. No se bancan en el desierto. No se bancan en estar en donde tienen que estar. Y los sedentarios de los Beduinos también piensan sus propias cuestiones. La cuestión es que él tiene una educación Beduina y él es criado por su tío que es el padre de Alí el que después va a ser el reivindicado por los chiitas. Exactamente. A Mahoma en su adultez le es revelado por el arcángel Gabriel que es el mismo ángel que le revela en el cristianismo a María de su embarazo virgen al menos del catolicismo le es revelado que él es el elegido por Mahoma para divulgar para expandir el Corán que es literalmente la palabra de Dios no es no es un evangelio a diferencia de la Biblia claro que tenés libros que bueno que sí que son la palabra de Dios pero tenés lo tenés mediado por muchas más personas esto es todo de él y esto esto es muy importante es muy impresionante muy importante Mahoma era analfabeto mirá o al menos la rama sunita hace una reivindicación de que él era analfabeto como era tan importante el lenguaje para los árabes el hecho de que de que él sea analfabeto y que haya dicho el Corán era una cosa como pero cómo hizo este tipo si no sabe ni escribir cómo hizo no sabe ni leer cómo hizo para hacer esta poesía que es tan excelsa él se ponía todos los días al lado de la cava que tenía alrededor una cosa así como 300 ídolos distintos de todas las religiones de todos los que iban ahí porque eran medio como los romanos los romanos te conquistaban pero te dejaban creer en lo que vos querías en la meca vos venías comerciaba y creían lo que vos querías y él decía no hay un solo dios y es alá y daba a los poetas que venían que intentaban por ahí humillarlo a veces las demostraciones del Corán y decían pucha la verdad que está muy bien el Corán entre pitos y flautas entre toda la cuestión lo terminan echando a él de la meca porque justamente es un alborotador porque está con una religión que no quieren ni los propios coraichitas que son después sus enemigos su propia familia o una parte de su propia familia y empieza la Ejira que es como una especie de exilio de más o más hacia Medina que es la otra ciudad importante si no me equivoco está más al sur de la meca está hacia si mal no recuerdo sí me parece que sí me parece que está hacia abajo Medina hay una distancia como de acá a Buenos Aires entre la meca y Medina vos estás queriendo decir que nada sí de hecho Medina es una ciudad de sedentarios y la meca era una ciudad culturalmente de beduinos entonces había pica ya eran vivían sedentariamente pero eran descendientes de beduinos entonces eran como más más prestigiosos los beduinos actualmente las dos ciudades sagradas están en Arabia Saudita sí me parece que sí sí, sí, sí están en Arabia Saudita y Jerusalén también es sagrado Jerusalén de hecho cuando él va a Medina en Medina hay poblaciones de distintas etnias de distintas religiones no de distintas etnias porque supongo que eran todos árabes gran parte de la población de Medina era judía y él como un gesto porque algo que tiene el Islam al menos en la primera evocación de Mahoma más allá de todo lo que se pueda decir es que reconocía en los cristianos reconocen los cristianos y en los judíos una cuestión como de bueno, pero somos todos de Abraham hay un respeto por todo nosotros creemos más o menos en el mismo Dios Jesús es uno de nuestros profetas también Moisés también toda la cuestión de hecho él en el cielo en un momento lo conoce a Moisés se va con Gabriel no viene al caso después búsquenlo pero él tiene el gesto con la comunidad judía de Medina porque él va a Medina y queda en buenos términos con la comunidad termina siendo líder de Estado ahí de Medina y el gesto que tiene para con la comunidad judía es que la alquibla o la quibla que se llama la dirección hacia la cual rezan los maometanos la define hacia Jerusalén tiene muchos gestos políticos Mahoma en toda su vida y tuvo que conducir y administrar de hecho esto lo cuenta Sadebe por eso te puedo decir parece ser una figura más del orden en cambio Jesús es una figura que se enfrenta al orden de la época tal cual él establece un orden en Arabia durante bueno tiene la Ejira que es todo este periodo en el cual él está en Medina después logra la paz después de varios enfrentamientos armados incluso en los cuales él introduce conceptos de guerra que en Arabia no existían hasta ese momento como tener un ejército reglado tener una cantidad de tropas determinada con armamento que tiene algún sentido porque a través de la fe da una forma disciplina a la sociedad él ordena y da una ventaja cualitativa porque evidentemente si no, no extendés todo el mundo cree en lo que sea él dice no es más la ley de las tribus es la ley de la fe es la ley la misma para todos el poder de la fe también en crear civilización acerca de buscando el origen él crea una civilización él eleva el umbral de poder de Arabia a través del monoteísmo ¿cuáles eran las potencias de esa época? por un lado Bizancio y por otro lado los persas en el esquema del cuerno arábigo los persas que eran monoteístas que eran monoteístas de Zoroastro que, ¿vieron? así habló Zaratustra Zaratustra es la figura central del Zoroastrismo que es una religión que sigue existiendo aunque sea minoritaria es una de las primeras religiones monoteístas incluso anterior al cristianismo y después del otro lado estaba Bizancio que eran cristianos y que eran el imperio romano oriental cuestión que trato de hacer lo más corto posible Mahoma pacta la paz después de este periodo como de 10 años de guerra con la Meca y se infiltra y ¿sabes qué hace el tipo para expandir el Islam a toda Arabia? dice no, bueno en realidad el Islam lo que creemos es lo mismo que creen todos los árabes una vez al año hay que peregrinar a la Meca y la Cava es nuestro lugar más sagrado lo único que bueno creemos solamente en Alá no en los 300 deidades que están alrededor de la Cava unifica y dice de pronto se hace muy fácil hacerse musulmán para todo el resto de Arabia en la Ejira construye mucho poder y esto es loquísimo una avanzada de la Meca en un momento de 10.000 hombres no saben qué hacer para detener la Medina tiene montañas todo alrededor excepto en un flanco y un tipo que había estado con los persas que se convierte al Islam un asesor de él le dice mira lo que podés hacer para que no lleguen es un foso y a nadie se le había ocurrido lo que dice Sadbey es esta idea a los romanos a los persas al resto del mundo le hubiera parecido una cosa como como obvia como una recontrapavada pero él introduce ahí a Arabia parte de la técnica militar de la época de la época y anterior voy voy a ir adelantando porque tengo muchas cosas que tengo ganas de contar puede haber segunda parte pero sí, sí pero creo que lo puedo a ver, a ver, a ver la cuestión sí pasada la muerte de Mahoma después de unificar toda la península arábiga tenés esta esta rosca vos tenés gente que estuvo con con Mahoma durante todo este periodo uno creo que se llama Abu Bakr que es el primer califa y lo tenés también a Ali que es su sobrino y yerno que se casa con Fátima su hija la más querida por él sí Ali cuando era joven cuando era joven tipo 10 años Mahoma le había dicho vos vas a ser mi sucesor pero quedó ahí viste quedó ahí no es que después se ratificó no, no, es inchequeable claro Ali dijo eso Ali dijo eso Fátima lo bancó también a Ali bien y del otro lado tenés a Abu Bakr no tiene hijos varones Abu Bakr es como el sindicalismo peronista sí y ponele que los otros son no sé los hijos de Perón como que salió un hijo de Perón y tenía el sindicalismo entonces con quien te quedás viste bueno para, para, para uno es máximo entonces bueno, claro la cuestión es que los sunitas son los que se quedan con Abu Bakr y los chiitas los que se quedan con Ali cuál es la diferencia ahí primigenia que para los chiitas era la sangre y para los sunitas la sabiduría algo más claro algo más del ponele que del mérito perdón si estoy incurriendo en pecado en hablar así en difamaciones en difamaciones sí, tengo entendido que tiene que ver por eso y un poco por y la relación con Dios para los sunitas no es mediada el imán si bien hoy está un poco más reglado no no es una figura como la del clero nuestro o sea, está invertido el protestantismo y el cristianismo porque los chiitas son los sunitas son muchos más sí y no genera ningún tipo de intermedio claro los chiitas los chiitas sí los chiitas tienen clero y los sunitas no tienen un clero tan orgánico de alguna manera viste siempre se tiene que ver con la centralización y la descentralización sí en este caso de la palabra de Dios pero también tiene que ver con la velocidad en donde se esparce algo porque una religión que invita a todo ser parte tienen pretensiones universalistas totalmente universalistas y de hecho hoy estaba leyendo ¿sabes cuántos son los sunitas? en el mundo son evidentemente son menos que los no, los sunitas son los que son más pero está bien son menos que los católicos no sé boludo son 1200 1200 millones el tema es que se me escapa el dato porque sé que el cristianismo arrasa a lejos pero no sé si los si los fraccionamos si decimos pasa que el catolicismo en el país son muchísimo más que los protestantismo pues sí por llamar allá de los países del norte de Europa bueno Kevin creo que la está buleando ahora sí, perdón termino es parejo es parejo es parejo protestante católico no, no, no católicos y sunitas ah mil millones en cada caso ah, datazo mil millones en cada caso nos dicen para Ángel Paleta que dice que todas las guerras son guerras religiosas nos dicen detrás de cámara mil millones y mil millones catolicismo y sunitas empiecen a procrearse la expansión del islam yo, esta es un poco mi tesis después de leer este libro fue además de los monasterios durante la edad media que fueron los grandes reservorios de la cultura romana clásica fueron también fueron también el imperio el gran imperio musulmán hay dos filósofos que los tengo muy al dedillo uno es Avicena y el otro es Averroes que probablemente a alguien le suene porque Borges tiene un cuento sobre él que se llama La busca de Averroes y es Averroes que es una figura histórica intentando comprender a Aristóteles y a Platón ¿viste esta cuestión de que los árabes con la matemática y con la ciencia y con un montón de cosas estaban elevadísimos? bueno, eso es real y a través de Averroes de figuras como Avicena fue también que se preservó el legado de los romanos y de la cultura clásica es un pueblo arquitecto porque los musulmanes o entiendo según el Sad Bey no tienen no pueden hacer representaciones humanas no pueden hacer estatuas pero sí pueden hacer y ahí se escapó todo el talento edificios la arquitectura al grado que la llevaron los musulmanes los musulmanes es zarpada estamos hablando del Taj Mahal de la Alhambra o sea realmente estructuras muy muy a prueba del tiempo y hermosas realmente muy muy hermosas eso no puede ser estatuas nunca podrían haber hecho un David claro pero sí podían hacer la Alhambra y tuvieron dos desgracias muy grandes que fueron las que empezaron a que dejen de ser la superpotencia mundial que lo fueron uno fue Gengis Khan y el otro y vuelvo circular al principio de la conversación los otros dos fueron Vasco da Gama y Cristóbal Colón el mundo cuando fue el siglo XV pasaba todo por el imperio musulmán porque todas las cosas que uno tenía que comprar por ejemplo las especias por ejemplo la pimienta para conservar la carne en Europa o lo que uno quisiera comprar desde la India desde Europa tenía que pasar por ahí cuando Vasco da Gama circunnavegó África en esa época en el siglo XV los cagó porque de pronto tenía una forma de no tener que pagarle un puto impuesto ni un puto precio al mundo musulmán que pasaba todo por el canal de Suez que pasaba todo por Arabia a través de sus caravanas y cuando Colón descubrió América fue una herida mortal porque el oro estaba allá y porque el mundo se corrió de la importancia que tenía todo el imperio islámico a América ¿te puedo sumar algo? sí la revolución industrial también lo que hizo es cambiar los términos de intercambio siempre fue Occidente que quería abrir los mercados orientales Oriente no tenía tanto interés en Occidente y a partir de la revolución industrial los términos la balanza comercial se inclina por una cuestión de producción de cantidad de unidad hacia Occidente eso pasa con la revolución y que hay quienes dicen que la antesala a esa revolución a la revolución industrial la conquista de América sí y cierro con esto el califato el califato que fue esta institución que cuando Mahoma era jefe político además de jefe religioso como ya dijimos el califato fue la institución que le sucedió el primero Abu Bakr y después tenés todos los califas que son una cosa como emperadores una especie de teocracia Sad Bey dice democracia teocrática del régimen maometano ¿saben cuándo? ¿saben cuándo terminó esto? en el siglo XX recién fue el último califa que fue que fue turco si mal lo recuerdo y y otomano otomano claro de la primera guerra mundial después si el quilombo viene después cuando se disuelve la primera guerra el imperio otomano sí y ¿sabés qué? me quedé pensando que no me acuerdo cuándo fue que lo dijimos antes nosotros tenemos esta cosa de somos todos abrámicos ¿viste? es un poco como un catecón Arabia de lo que es del extremo oriente a su vez como Grecia fue catecón del próximo oriente pero es como que con ellos tenemos una interna donde dentro de todo los mitos son parecidos me quedé con esa sensación de leer este libro che, qué lindo Mauri felicitaciones no, realmente me dio un gana leerlo y si bueno, gracias viste que yo la verdad que en el verano pasado había leído algo de Coppel que me introdujo y entendí un poco porque éramos muy ajeno y si uno no le dedica el suficiente tiempo en un mundo que uno no tiene las referencias como ni siquiera espaciales como para decir esto está anulado esto está cerca o lejos porque si uno no puede decir si las cosas están cerca o lejos directamente está me mandó un mensaje Lorena Lorena me dijo que ella justamente va a México a visitar a una amiga y bueno la vida es así realmente un saludo para Sol que está del otro lado para Lore también que veo que está ahí para Mika Bassani que está del otro lado le mando un beso grande che, por cuestiones de tiempo porque son los 40 me gustaría hablar con Kevin pero le voy a contar lo que el documental 4 horas en el Capitolio se va a contar a Kevin y quiero ensanchar la conversación infinita ensanchar agrandarla ensancharla con Kevin así que bueno a todos los que están del otro lado gracias hemos abierto nuestro corazón de par en par hemos contado alguna que otra anécdota y bueno vamos con la cortina y vamos a hablar con Kevin bien estamos acá preguntan en el chat disculpen que no estuve viendo tanto el chat dice ¿pueden repetir por favor el nombre del libro? el libro este es un incunable yo este lo compré es un libro del 47 de la editorial arábigo argentina El Nilo lo encontrás en inglés Esad Bey Mahoma la historia de los árabes no se asusten es un tipo medio cancelado en la historia porque sacaba un montón de libros que por ahí no estaban muy buenos pero la verdad yo me quedo con la escritura es realmente muy poética y todo lo que todo lo que decían acá después por las dudas lo fui a corroborar por esta fama del autor y me encontré hasta ahora con coincidencias ¿cómo estás? Kevin Bryan ¿Cómo va? bien ¿tenés el micrófono? ahora a ver ¿ahí estamos? ahora sí estamos geográfica historia ¿cómo estás? bien acá andamos ¿arracaste el año lectivo? sí ya arrancamos con el año lectivo así que bueno da bonito igual ¿mentí cuando dije lo de graciosi? no le mandamos un abrazo no le mandamos un abrazo a un formador un formador me gusta qué lindo eso un formador che te quiero contar algo porque vi y esto daba pie a lo que a conversar con vos que tiene que ver con vi en realidad tuvo un pico de estrés porque yo uso extremio porque soy de estrés claro estrés 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 yo soy de esa época en donde internet no había tantos reglas esa época donde Cuevana nos juntó todo pero que estábamos todos acostumbrados a descargar cosas la internet pirata esta internet que se ha concentrado y en eso intenté ver por extremio cuatro horas en el Capitolio lo intenté ver y en un momento me agarró un pico de estrés porque no podía hacer coincidir los subtítulos arrancaba y se me oh no entonces dije no listo y la verdad que he sido derrotado me suscribí a HBO Max así que esa es 1500 pesos qué sé yo nada bueno me gasto una birra una birra una birra también tiene esos pesos y te digo que más también no sé cómo están los precios en todo el país pero me cobraron 1200 pesos una birra a Santa Fe en un kiosco me versiona locura ¿cuánto? 1200 pesos ah barato boludo me jode si uuuh bueno pensé la de proporciones no boludo al lado de mi casa estaba 1500 bueno vamos a hablar con Mastiga Culpa en su momento de los precios relativos pero bueno quiero ir rápido y contarte esto no sé si podemos ver el flyer del documental 4 horas en el Capitolio que es sobre un evento Kevin un evento canónico de Occidente que tiene que ver con justamente la toma del Capitolio que pasó en el 2021 la toma del Capitolio de 2021 por simpatizante de Trump tenía que ver con cierta el recuento de votos de las elecciones del 2020 y es un documental que está en HBO Max y es muy interesante ver porque recopila todas las fotos todas las imágenes todos los streams porque iban streameando los que se iban acercando imágenes de seguridad de cómo fue ese evento que en términos de insubordinación de insubordinación fundante fue más que interesante y medio que pasó como meme empiezan siendo ahí tenemos 4 horas en el Capitolio empiezan siendo 10 el documental lo interesante es eso que arranca con el testimonio de los primeros 10 que llegan y terminan siendo no está claro el número entre 10.000 y 80.000 dicen algunos vieron que los números grandes en este sentido se hacen con un margen de error demasiado grande pero estuve corroborando fuentes y hay gente que dice hasta 80.000 probablemente esté exagerado pero ellos ingresan al Capitolio ingresan a las cámaras legislativas y realmente sea un momento del desafío del poder que no se veía en Estados Unidos desde el 1800 o sea realmente fue un evento que medio que pasó como meme ridiculizado pero a mí me generó verlo en este documental un impacto impresionante y quiero llegar a porque en este año vamos a ver las elecciones de Estados Unidos y por qué una insubordinación lo conté pero por qué fundante por qué me parece que fundó algo aquello hay un momento cuando se van empezando a sumar las personas van empezando a vencer las vallas que hay en ese monumento gigante en ese edificio gigante que es Capitolio que es ese edificio gigante neoclásico que tiene que ver obviamente es vinculado a la Casa Blanca tiene el mismo diseño arquitectónico que la Casa Blanca y que el Poder Judicial la Corte Suprema de Estados Unidos pero en ese momento hay un momento que es impresionante que es cuando se van subiendo van subiendo van venciendo a distintas vallas y hay uno de los de los manifestantes los simpatizantes de Trump algunos son los pro boys los chicos orgullosos que se da vuelta subiendo las últimas escaleras y ve la multitud y está filmado y dice che miren todo esto miren la cantidad que somos yo creo que allí se funda algo porque allí la multitud o una porción toma conciencia de sí misma y de alguna manera cuando vas viendo las personas que van que van apareciendo aparece uno en silla de ruedo con una especie de Frankie Botito ahí te das cuenta como alguien estornuda esto fue en Washington pero como alguien estornuda en Manhattan y empieza a disgregarse en el mundo de alguna forma aquella tendencia a aquel virus si se quiere pero sí me dio la sensación que ese evento ese evento canónico hubiese sido la envidia de cualquier agrupación de izquierda una toma del poder una toma de un edificio asociado al poder donde se ejerce el poder impresionante y está el testimonio de aquellos senadores y diputados y uno no puede evitar sentir cierta simpatía con esa energía con esa transgresión incluso con esa perfanación del edificio público entonces es muy zarpado lo que pasa ahí 800.200 directamente entran adentro del Capitolio y es muy interesante lo que va pasando como no lo pueden detener realmente una pueblada y tiene que ver también con como esta idea de pueblo se ha astillado yo me imagino que la revolución francesa a la hora de articular me entendés a las multitudes no era solamente con ilustrados no era solamente con egresado de la UBA y la UNR había roto y descosido había gente realmente de las catacumbas y esto es un poco las catacumbas de internet un pueblo astillado roto un poco dimos testimonio de eso cuando conté sobre el viaje de Estados Unidos y de alguna manera me parece que la política y si se quiere la política que desafía al establishment a la fake news y ahora vamos a hablar del internet de Texas y California tiene que ver con trabajar con los elementos que hay disponibles tal vez estos sean los elementos disponibles en esa sociedad rota que encuentra Estados Unidos y que encuentra el mundo y a lo mejor hay algo de eso que por más que su política económica sea opuesta en este caso la de Milley hay algo de su fórmula política que se repite que es esa articulación con la marginalidad con las cataclumas y de repente los incluidos resisten en el nombre de los incluidos pero desde el interior del Estado de los lugares de privilegio etcétera etcétera no estamos hablando de otra cosa que movidas que subierten el orden de las cosas y hay algo de eso que me hizo obviamente volver a esta cuestión de que los mapas políticos están totalmente rotos que nada está donde debiera estar así que quería aprovechar introducirte a esto ¿lo viste? no lo vi en sí mismo vi comentarios referencias pero fue un evento que has cubierto obviamente en su momento seguí el evento lo tuve que cubrir completo así que también un poco que desde las distancias por supuesto pero uno estuvo de alguna manera haciendo todo ese seguimiento de un evento que sin lugar a dudas fue histórico fue histórico sin lugar a dudas creo que también un poco trayendo colación con lo que bien mencionabas hay un autor muy conocido que se llama Enzo Traverso que analiza toda esta cuestión analiza y él le da un nombre a esto que son las alt-rights las derechas alternativas que son un poco digamos estas derechas que salen de lo que es el discurso pro-establishment histórico y un poco que se adueñan o toman un poco esas banderas que por ahí la izquierda en algún punto renunció a esta cuestión de las bases esta cuestión de ir a buscar a ese individuo que ha sido marginado de ese individuo que ha sido olvidado y a partir de eso entonces ocupar ese espacio que a la derecha histórica no le interesó ocupar pero al mismo tiempo que la izquierda tradicional también un poco fue dejando de lado sí hay como una cosa así que es como una versión que por el momento se le siente a la izquierda de un pueblo aesthetic viste como una especie de consumo se ha mimetizado con el poder a ver la izquierda en muchos lugares se ha mimetizado con el poder creo que también esto es parte de esta cuestión del globalismo el globalismo ha llevado que muchas izquierdas vamos a decir de alguna manera se vuelquen claro se vuelquen a una cuestión más socialdemócrata y demás que al fin y al cabo le suele hacer más el juego a todo lo que es el establishment internacional ese orden internacional que se termina de consolidar a principios de los 90 cuando termina el mundo bipolar claro se alejan de alguna manera del internacionalismo proletario la lucha exacto y se acercan de alguna forma a alguna cuestión de cosmopolitalismo liberal que es un poco la socialdemocracia europea pero ese consumo aesthetic aséptico que hace la clase media o la clase política del pueblo no es el pueblo tal cual es es como una visión idealizada del pueblo por supuesto solamente tal vez en sus en sus valores que coinciden con los valores de la educación pública del orden del respeto de la humildad si se quiere de la solidaridad y sin embargo tiene todo el sentido del mundo que en años de marginalidad en años si se quiere de política que más que pobreza y humildad vemos marginalidad gente fisura empiezan a brotar otro caldo de cultivo entonces de alguna manera se enrarece todo entonces quiero pasar del pasado y quiero ir al presente hoy en día de Estados Unidos porque estamos en un año electoral de Estados Unidos ¿qué tantas razones qué tan raro fue la elección de Trump? te voy a preguntar ¿hay razones para pensar que le cagaron la elección en su momento? no lo que pasa a mi entender no lo que sí creo y pienso genuinamente es que fue muy ajustado en un montón de lugares que el margen fue tan mínimo que en un país de 320 millones de habitantes perder un estado por 20 mil votos pero si nos ponemos a pensar tendríamos que pensar lo mismo de la elección del año 2000 en Estados Unidos cuando Bush gana el estado de Florida por 500 votos y con eso le ganó la elección a Al Gore en una elección que fue la más pareja históricamente en cuanto a electores de Estados Unidos y en ese momento si bien algunos presentaron pero no hubo un cuestionamiento tan férreo como el que hizo Trump en este sentido creo que también hay ahí un componente que sí cohesiona estas alt rights que es esta cuestión de cuando el componente popular no es suficiente y el margen por el que se pierde es mínimo y bueno podemos un poco sembrar la duda de que el establishment mismo es el que nos está tirando para atrás y un poco que planteamos la duda de si la democracia como está fundada esa democracia pro establishment no está un poco también viciada claro y no está intentando impedir esa llegada de esos referentes o la continuidad de esos proyectos Trump ganó con todo Wall Street en contra exacto gran parte de los medios de comunicación salvo Fox creo que tenía todos en contra Twitter en contra a partir de este evento le prohíben Twitter claro que es una cuestión tremenda porque ahí vemos como la corporación se impone incluso al político puede prohibir a un expresidente en ese momento era un presidente de función no solo eso le sumo algo más que también en Estados Unidos es muy fuerte que es el soft power que es por ejemplo la industria hollywoodense toda la industria hollywoodense creo que salvo Clint Eastwood Chuck Norris y algunos otros son todos pro partido demócrata pro partido demócrata chicos tengo muchas cosas de las que quiero hablar con Kevin que tienen que ver con la coyuntura lo primero que quiero sí o sí que hablemos qué pasó con Texas y el Estado Federal de Estados Unidos si querés hacer una porque no se cubrió casi nada excepto en tu canal Geográfica Historia si querés hacer un raconto breve de toda la situación y dónde estamos ahora bien perfecto bueno este conflicto entre Texas y Washington digo yo que es básicamente el poder federal comenzó hace unos 10 días aproximadamente es un conflicto que tiene digamos como epicentro la cuestión migratoria ¿no? el Estado de Texas lo que plantea es que el gobierno federal no viene teniendo una política de control migratorio a la altura o a la altura de lo que espera Texas y de lo que espera digamos también el partido republicano en esa coyuntura y en ese conflicto lo que un poco surgió como cuestión central es que Texas dijo bueno nosotros somos un Estado tenemos ciertas potestades que nos permiten poder hacer por ahí conservar el uso de la fuerza ante determinadas situaciones y demás que es algo que está avalado en parte por la constitución porque son preexistentes los Estados a Estados Unidos Texas fue casi 10 años independiente exactamente tengamos en cuenta igualmente siempre que Texas no está dentro de los firmantes originales de la constitución en Estados Unidos por lo cual ese fue el argumento que también utiliza el gobierno federal para decir en la constitución original no estaba Texas entonces no tiene los mismos derechos que los otros 13 que firmaron originalmente ese fue uno de los epicentros del problema legal entre uno y otro pero fuera de eso lo que establece el gobierno de Texas es el control sobre una zona que es la zona del Paso del Águila bien muy cerca de la localidad del Paso una zona muy conocida muy taquillera creo que un rapido furioso está ahí ¿no? sí hay varias películas sicario también está centrada ahí o sea hay muchas cuestiones centradas sobre esa localidad bueno esto está muy cerca del Paso y con una particularidad que es que entonces Texas un poco se sale del control e interviene directamente con su guardia nacional sobre esa zona expulsa a los federales en un hecho insólito que es que expulsa a los federales y ahí comienza la disputa Texas pide de alguna manera que respeten esto el gobierno federal dice vamos a intervenir pero Texas ¿con qué responde? entren que nosotros tenemos otra guardia nacional y les vamos a responder que los texanos a quienes vieron vos dijiste Chuck Norris que vieron Reicher de Texas se la bancan es como que se la recontra son los que más se la bancan son los que más se la bancan el Estado que más se la bancan es como que la policía es como que la policía de Córdoba se le plantea la gendarmería ponerle exacto así mismo y hay algo muy loco ahí que me parece que grafica muy bien la interna yankee hablamos esto de Twitter prohibiendo a Trump y que tiene que ver con que la interna tal vez en Estados Unidos la ganaron las corporaciones ahora bien en China y en Rusia la ganó la política digo China logró disciplinar a sus empresarios y bueno Rusia me parece que el poder político en este caso Putin manda estos fantasmas de secesión que en algún momento también se puede dar porque California que es el Estado más rico de Estados Unidos al menos en términos de PBI no sé si tiene los fundamentos como para ser un Estado independiente si tiene el poder económico más asociado a la tecnología es esencialmente si se quiere demócrata juega a la interna en cambio Texas forma el bastión republicano el bastión republicano y vimos lo mencionamos en el anterior programa esta película que es del creador de Ex Machinia Civil War ¿cuál fue la conclusión de esto? Biden no se animó quedó ahí Biden no se animó a entrar yo había mencionado que esto sentaba un precedente muy peligroso para Estados Unidos pensando a futuro fundamentalmente por esta cuestión de que el día de mañana gana Trump y California desde otro ángulo desde otro lado por ahí pero se te planta suponete voy a pasarle un ejemplo concreto llega Trump al poder empieza a endurecer las políticas contra China por ejemplo California es un Estado que su gobernador de hecho es muy cercano a Xi Jinping entonces empieza por ahí a perjudicar la industria y todo el circuito productivo de California y California empieza a tomar medidas propias por fuera de lo que el gobierno federal baja y eso puede ocasionar un principio de secesionismo como lo que estuvimos viendo acá y para o sea no pasó nada quedó ahí en el ultimátum y no pasó nada la victoria política es de Texas sin lugar a dudas porque el control de la zona lo sigue teniendo Texas yo francamente esperaba de la semana pasada a esta que durante el domingo pasado hoy todo este conflicto se mantuvo vigente pensé que iba a pasar algo las películas de acción de Hollywood nos mintieron la alberteó Biden la recontra alberteó la alberteó y contra los tejanos no se mete nadie esa también es la otra vos ves no nos olvidemos también perdón que mencioné una cosa no nos olvidemos que aparte el país se dividió literalmente 25 estados con uno o sea 24 estados apoyando a Texas 24 estados apoyando al gobierno federal literalmente el país se partió en medio vos lo ves con chance a Trump si serias muy puede llegar a haber una excepción pero si lo veo muy débil a Biden en realidad algo más sobre el tema muy no sobre eso bien te quería preguntar que pasa con los portaaviones estadounidenses y Argentina lo que anunció hace poquito un poco también bueno mi ley lo tuiteó hace poco también un poco agarró una noticia de Clarín y lo compartió para mí es un mensaje es un mensaje geopolítico es un mensaje geopolítico que Estados Unidos le está mandando a China ¿no? China que sin lugar a dudas tiene un interés económico fundamentalmente en nuestra región y no es que Estados Unidos le va a poder arrebatar eso porque no lo va a poder hacer pero si le manda un mensaje geopolítico y muchos de los mensajes geopolíticos Estados Unidos los manda a partir de lo que es su flota ¿no? hay un poco esta cuestión de lo que pasó en Ecuador la intervención que hizo abiertamente la DEA ahora este envío del portaaviones ¿no? hay todo un mensaje que Estados Unidos le está enviando de alguna manera a Xi Jinping diciéndole América Latina va a seguir siendo nuestra zona de influencia si vos querés quedarte con el Medio Oriente quedate con el Medio Oriente no hay ningún problema nosotros nos retiramos querés hacer negocio con los saudíes querés hacer negocio con quien quieras no hay ningún problema quedate con lo que quieras pero y con África también pero América Latina igual que Europa siguen siendo nuestros dos epicentros de poder innegociables de alguna manera el patio trasero Pablo Saldivia pregunta y pueden obviamente interactuar preguntar en el chat a veces lo vemos más a veces menos disculpen somos nuevos en esto en realidad pregúntenle por lo que dijo Trump del 9-11 te lo pasé yo lo del atentado Trump es siempre muy polémico no es un showman al fin y al cabo vamos a delanquear que pasó en el 9-11 es muy difícil es muy difícil sí obviamente que hay argumentos de sobra para pensar que efectivamente había una conveniencia geopolítica para Estados Unidos en que eso ocurriera eso lo podemos pensar y cerraba por todos lados en Estados Unidos lo cerraba de hecho Bush se reelige ahora exacto ahora exactamente qué pasó quién estuviera atrás quién lo sabía quién no eso es muy difícil saber es muy imposible ves esto que te digo geopolíticamente resumiéndolo el poder o sea una ahí me parece que hay una tensión muy grande entre el proyecto global globalista que nosotros le hemos caracterizado como el nacionalismo yanqui hecho un mundo y ciertos países que a lo mejor por contexto histórico por el poder político que han construido por la forma que han elegido su propio estado rivalizan sin embargo China fue una de las grandes triunfadoras de la globalización pos 90 pos caída del muro lo que pasa que el caso de China para mí es muy particular eso es lo que yo siempre incluso un intelectual muy conocido Alfredo Jalí Ferrame menciona esta cuestión de que es muy difícil cómo catalogar a China porque China se benefició y de alguna manera aprovecha todo el tiempo las instituciones de la globalización todo el tiempo sin embargo también tiene puertas para dentro de una política nacionalista en un montón de cuestiones claro si no mira Taiwán me queda me queda la elección de sí tan buenas las piezas de Hans Hans ¿cómo es el lema de Hans? te amo este fue electa Michelle O'Neill del Sinn Féin que entiendo que te toca un poco personalmente primera ¿qué sería el rol? primera ministra primera ministra de Irlanda del Norte exacto ¿fue un golpe para que él irlandés ¿por qué le toqué personalmente? porque tengo ascendencia irlandesa exiliados 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 pero para exiliados perseguidos por el gobierno británico exiliados católicos sí la región de Munther mira ¿vos sos hincha del Celtic? sí obvio a muerte a muerte del San Lorenzo y del Celtic bueno yo esto más santo más católico imposible claro yo sabía yo sabía que Kevin tenía ascendencia ascendencia irlandesa no sabía que además tiene una historia personal con la resistencia irlandesa contra el imperio británico para el que esté el otro no lo sepa hay un pedacito de Irlanda que hoy todavía está ocupado por Gran Bretaña y que gran parte de la discordia de Irlanda hacia la última mitad del siglo pasado fue justamente por ese pedazo de tierra que hoy se suele denominar Irlanda del Norte exacto de hecho durante todo lo que fue buena parte del siglo XX implicó un conflicto armado de Troubles que era básicamente este conflicto entre el IRA que era este grupo pro reunificación de Irlanda y el gobierno británico más las fuerzas voluntarias que era un grupo pro británico y hubo elecciones en Irlanda hubo elecciones en Irlanda del Norte estas elecciones en realidad fueron hace un año en realidad lo que ocurrió fue que en esa elección salió como votada como fuerza principal un partido que se llama Sinn Féin básicamente que es un partido que es pro reunificación de Irlanda ese partido por primera vez en la historia ganó las elecciones y tenía que formar como pasa muchas veces un gobierno de coalición ahí estuvo la dificultad y por eso se tardó tanto en formar ese gobierno de coalición ahora cuando ese gobierno se forma definitivamente nos encontramos con lo que ocurrió el día de ayer un hecho histórico que es que por primera vez el primer ministro o la primera ministra en este caso es de una línea que es pro reunificación con Irlanda lo cual para lo que es la estructura británica es un golpe durísimo ahora explicarlo desde un punto por qué ocurrió este cambio de paradigma tiene dos bases a mi entender la primera es el fracaso que fue para Irlanda del Norte la política del Brexit fue terrible fue terrible el impacto y el daño que le generó a la población de Irlanda del Norte y el segundo es un cambio demográfico muy importante que está teniendo Irlanda del Norte que es históricamente eran seis condados en el norte de la isla que habían sido colonizados por los británicos y eran protestantes eso es lo que en los últimos años empezó a cambiar porque la población actualmente ya no es más de mayoría protestante es de mayoría católica ¿en serio? en Irlanda del Norte esa es la otra pata de la gran rosca del siglo XX de Irlanda que vos tenías en Irlanda del Norte mayoría protestante y más anglófila y una mayoría de todo el resto de Irlanda que era católica ¿protestante o anglicana? eran de la lindiclobata de los protestantes incluyen los anglicanos también es loco Irlanda porque es un país católico pero casi no latino la lengua que hablan el irlandés es propia de ahí ¿cómo se llama? la influencia celta incluso también hablan inglés pero todas lenguas que no tienen nada que ver con el resto de la cultura católica y sin embargo son católicos bueno los filipinos no son católicos también están en la otra parte del mundo sí pero hay un proceso ahí de influencia española no obvio conquista ¿y se sabe algo de medidas esta coalición nueva gobernante de Irlanda que Irlanda del Norte lo que por lo menos en lo inmediato quieren hacer es empezar a gestar los cimientos para en algún momento proponer lo que sería un referéndum de votación en el cual lo que se propondría sería si seguir perteneciendo al Reino Unido de la Gran Bretaña o si prefieren encaminarse es un camino de reunificación con el resto de Irlanda lo cual repito es un cambio de paradigma total e implicaría digamos un poco la disgregación del Reino Unido porque perdería una de sus patas claro pero ellos se fueron de Europa son cuatro patas Irlanda del Norte está de moda la secesión si igual es una secesión por una resurgir nacionalista fuerte en Irlanda está surgiendo muy fuerte o sea que Trump tenía razón es tipo de los nacionalistas no de los globalistas sin duda de los patriotas dice si si él dice los patriotas pero bueno nosotros digamos los nacionalistas en nuestra perspectiva pero si sin lugar a dudas estamos viendo un proceso de avance del nacionalismo muy fuerte en todo el mundo ¿sabes que leí hace mucho tiempo lo de nada resuelto porque si no seguiría siendo un gran problema o quizá lo sigue siendo Malvinas cuando se da el Brexit de pronto tiene un gran problema porque no puede meter sus productos sin los aranceles que tiene el resto del mundo a la Europa y ahora tiene esos aranceles porque no son más parte de Europa hubo una autobalcanización de hecho es paradójico porque es el imperio que nos balcanizó a todos el británico y ahora y sentó un propio precedente muy malo porque esto de bueno yo me voy de Europa bueno y yo porque no me puedo ir de Gran Bretaña exacto tiene ese problema ahora que sin lugar a dudas abre toda una puerta pero conectando un poco con esto que mencionaban esto de los nacionalismos también esto se conecta con lo que ocurrió esta semana en Europa digo lo de Macron claro las protestas este giro este giro no diría yo un giro nacionalista de Macron pero es un giro donde está abandonando un poco ese alineamiento pro globalización que tuvo durante tantos años Macron no tuvo también un anuncio de una serie de políticas impulsando la natalidad si impulsando eso si 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 creo que Putin también mencionó algo al respecto si porque es un tema central en el mundo les diría Francia era uno de los países con mayor tasa de natalidad ah acá tengo que mirar con mayor tasa de natalidad dentro de Europa o sea se jactaban que se yo los españoles los alemanes nadie la ponía los franceses la seguían poniendo y seguían teniendo hijos ah no es que no la ponían ahora a Francia también le está pasando que se achica su población envejece y Macron que es el prototipo del neoliberal de la historia del mundo de pronto está tomando medidas proteccionistas para con su agricultura y medidas pro natalistas digamos que tiene miedo que lo perran por lo derecho si en realidad lo que viene viendo es que su gobierno venía cayendo en picada y lanzó incluso hace un mes su relanzamiento pero fíjate como decimos correr por derecha en realidad es un medida proteccionista que no sé naturalmente uno lo asociaría acá a lo que sería a la izquierda digo como son categorías que están dadas a vueltas de todos lados o categorías que ya no sirven son categorías que de alguna manera si ya hoy nos cuesta definirlas con el criterio que teníamos en el siglo XX porque se han reconfigurado de tantas maneras y hoy son tan transversales a los distintos actores que están por medio es como la categoría de la derecha izquierda la categoría de la derecha izquierda también ha quedado bastante obsoleta en muchas cuestiones lo corrido que está todo que a Macron le endilgan como que es una medida de derecha que se cante la marcenyesa en la escuela es como que hay un acto de 25 de mayo y no cantás el himno es de derecha darle licencias de paternidad y maternidad voy a decir de más paternidad a las distintas parejas convivencias lo que recarajo sea de Francia para que puedan tener hijos y puedan no trabajar en el periodo de crianza más primigenia de un humano y eso es de derecha darle licencias a la gente y cantar el himno estamos medio como el culo si se han distorsionado las categorías se han distorsionado muchísimo eso también es una consecuencia del globalismo por el en el chat Macron le show el beck finalmente bien me avisa producción que Matías Kulfa está viendo el programa sé sé que está en Mar del Plata con la familia así que no le quiero tomar más tiempo ¿te querés quedar? si no ah bueno mañana tenés cole comiste 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 pizzas de Hanks ya está tiene que hacer chivo decirle que no si riquísimas las pizzas de Hanks Kevin la verdad como siempre siempre voy a querer que las conversaciones sean más largas quizá tenga que ser semanal la columna de Kevin por la cantidad de cosas que vamos a negociar más tiempo para Cabaret Volter podés tener pizza todos los días de Hanks en tu casa ojo me quedan un par de cositas en el tintero pero me las voy a guardar porque la verdad que son de largo alcance la relación de Francia con África la cumbre pan-africana que vi que subiste hace poquito me parece que África es también otra de las grandes otredades y que quizá protagonista indiscutible del último año protagonista indiscutible del último año como continente ¿sabés que me dijo el martes en un bar de zona sur comiendo un carlito con una coca me dijo quiero ir a África me dijo mirá así que si quieren que Kevin vaya a África y haga informes increíbles acerca de quieren ir a Níger pueden quieren ir a Níger escuchan pueden ahí en el SQR empezar a donar para que este programa se abra definitivamente al capitalismo sobre todo que subsista en realidad esto es estamos pasando la borra pueden hacerlo ahí y bueno cualquier cosa pueden donar Kevin gracias por estar un placer la verdad ahora si vamos a cortina y vamos a intentar ponernos en comunicación hay que esperar hay que agregar más en esta seña universal Kevin contanos de tu no no ¿sabes que tengo que hacer en realidad? lo tenía que hacer antes quizá hay un producto te tengo que pasar una pizza no no te había entendido boludo pensé tomá perdón ¿la otra de qué es? ya se la comieron todas hijo de pero bueno me podés ver la última la producción me va a alcanzar una pizza de peperoni me pasás el vino loco ah bueno si te lo paso ¿cómo está el chat del otro lado? hoy estamos tomando como siempre y todos los domingos este genial tempranillo de Casa Arauco de cosecha 2021 de mis vinos favoritos en realidad les digo les soy completamente honesto el único vino que puedo tomar el único vino que dentro de todo que no me hace mal yo soy una persona muy sensible si le pasa a alguien del otro lado lo mismo con los vinos como a mí que no le gusta mucho el vino porque lo siente picados pueden tomar tempranillo de Casa Arauco que pasa como agua tenemos la cortina en condiciones estamos en condiciones de pasar a la entrevista con el super compañero nacional Matías Culfas estamos en condiciones de estar en vivo a ver yo quiero saber si tengo retorno acá porque no tengo auriculares a ver ¿me escuchás a mí ahí o no tenés audio? no te escucho ¿no me escuchás? no a ver estos bueno mientras Matías Culfas se conecta y a ver ¿ahora sí? sí creo que sí 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 vos ponelo todo el caño estamos está bien bien vamos a intentar hablar con el invitado de esta noche invitado que está en Mar del Plata me dijeron Matías Culfas y acá tengo su bibliografía para que vea que estuvimos estudiando así que estamos en condiciones de hablar con él Matías buenas noches a ver buenas noches ¿cómo están? bien ahora sí te escuchamos me gustaría verte estamos esperando la estamos esperando tu imagen la disposición de la imagen para poder verte pero ya si no siento que estoy en terapia a ver esto podría ser como esa película de Capuzotto Matías Culfas podría ser de Dios en este caso ¿cuál? ¿Pájaros volando? Pájaros volando sí ah vi la mitad boludo ¿Pájaro es que Victor Hugo hace de Dios? no lo acuerdo pero puede ser bueno vamos a ver a ver si podemos la imagen sobre todo para quienes ahí está Matías Culfas bienvenido ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿es verdad que estás en Mar del Plata o es mentira? de verdad estoy en Mar del Plata unos días con la familia descansando Matías ¿sos padre? ¿tenés dos hijos? tengo dos hijos así es dos hijos 19 casi y la nena 16 venimos hablando un montón de hola ante todo compañeros venimos hablando durante todo el programa de distintas culturas de hecho bueno tuvimos todo este bloque de geopolítica tengo una duda Culfas ¿qué origen tiene? no me suena mirá mi abuelo mis abuelos eran polacos para el apellido no es exactamente de Polón es un tema no del todo lucidado encontré algunos Culfas en Eslovaquia mirá mirá pero algunos dicen que es un apellido griego creo que no lo es por la K solamente ¿cómo perdón? por la K y por la L como viste esos apellidos sí, sí pero no es de Polonia pero el origen me parece que es un poco más difuso bueno te quiero presentar acá mi amigo que tienen algo en común ambos son guitarristas ah, sí ¿no? ¿vos tocás la guitarra? paga, che ¿qué tipo de guitarrista sos? porque tengo tengo el recuerdo que una vez Mariana Moyano me invitó a que tocabas pues en Je suis Lacan hacías tenías un dúo de tango no, no no, creo que vos tocás rancheras ¿no es cierto? claro el tema es así mi mujer es mexicana mirá una gran cantante Yamina del Real la pueden buscar en Spotify bien y bueno hace unos años te hablo de hace ya 6, 7 años un día le dije bueno ¿por qué no no hacemos algo? te acompaño yo, a ver mi formación guitarrística viene de es amplia pero viene más que nada del rock ah, ok, ok cuando tenía cuando estaba antes por debajo de los 20 y los 20 después ya largué pero sigo tocando y la verdad que bueno se dio esta posibilidad de hacer este dúo de rancheras con Yami y bueno ahí andamos cada tanto tocamos en vivo la próxima les voy a avisar con mucho gusto ¿pero qué tocabas en ese sub 20? era no sé me imagino Led Zeppelin Lord Stone no tanto Stone yo venía más de toda la cultura del rock sinfónico y bueno y acá fanático de Charlie de Pineta La Máquina La Máquina por supuesto igual te aclaro digamos yo empecé a escuchar música a los 10 años con el Nación año 82 es más de los 80 ese es mi si ves la serie de Fito Pais digamos a mí la serie de Fito me dejó enloquecido porque ahí vi a todos mis próceres vos sos esa generación claro exactamente escucho a esa generación soy más chico que Fito pero un poquito digamos crecí con toda esa música claro claro Matías la verdad que te venimos leyendo hace rato y voy a mostrar una prueba al respecto yo te fui a escuchar creo que habrá sido 2015 no sé si te acordás en lo que era bueno actualmente es el local de Ciudad Futura que se llama Distrito 7 sí claro estuviste ahí mirá estuve ahí de hecho te hice una pregunta y acá tengo tu no sé es tu primer libro este no lo está viendo digamos como libro de ensayo de intervención pública porque es el primero de lo más importante bien el libro es Los 3 Kirchnerismo una historia de la economía argentina 2003 2015 Matías Kulfa siglo XXI y me gustaría arrancar por ahí ¿por qué? porque me parece que probablemente se haya dado desde los últimos 4 años cierta liberalización de la palabra cierta glass note entonces hay como una suerte si se quiere no sé si decirlo de revisionismo pero sí conversaciones que parecían cerradas pero que no están tan cerradas vos sos una de esas voces que ha llamado la atención acerca de fenómenos puntuales o sucesos puntuales creo que por ejemplo por mencionarlo y se menciona seguido y está siendo como un fenómeno Moreno también hace como una suerte de revisión desde su óptica de aquello que fue la llamada la aclamada década ganada y a mí me gustaría arrancar preguntándote por algo que no te escuché hablar te escuché hablar del 2011 2012 es acerca del 2008 estuve en el campo en realidad estuve en Venado Tuerto pero atravesé lo que es Santa Fe empecé a ver esos pueblitos que se fueron vaciando y hablé con un amigo en realidad lo conocí ahí acerca de Maggiolo es cómo se fue vaciando el pueblo y cómo fue cambiando un poco la cuestión productiva del campo que para los que somos de la ciudad el campo es como una cosa media homogénea y en realidad hay muchos y múltiples actores sin embargo en 2008 a mí entender lo que pasa es algo bastante excéntrico que es que se desacopla se desacopla el discurso político si se quiere al motor económico se empieza a generar desde la política como una rivalidad en esta cuestión del campo con ese actor genérico llamado el campo te quería preguntar qué ves ahí vos del 2008 qué recordás y si te parece o no un punto de inflexión de algo sí es una buena pregunta y la verdad que en los traje de ignorismo creo que le dedico creo por los años pero la verdad que le dedico un rato largo porque para mí hay un parteaguas de una de una discusión que a ver yo creo que el gobierno en ese momento de Cristina Kirchner tenía muchos fundamentos para plantear la discusión ahora creo que lamentablemente no fue bien planteada y por sobre todas las cosas creo que ese ese debate terminó en una polarización que tal vez sea el origen de esta nueva etapa no voy a decir la polarización no la inventó Cristina ni Macri tiene muchos años de historia en Argentina pero creo que si vos mirás cómo había la cosa un elemento llamativo en el gobierno de Néstor Kirchner era cierto consenso que había la verdad que uno hablaba después de la crisis del 2001 hablaba con mucha gente incluso con muchas personas de derecha o que nos decíamos como gorilas entre comillas que te decían la verdad que Kirchner la está llevando más o menos bien la está llevando bien está ordenando la economía y había como una suerte como de concordia política la transversalidad ¿se acuerda? sí, sí, sí el cambio de escenario político me parece que ese conflicto con el campo insisto si bien tenía algún algún fundamento que efectivamente estábamos viviendo un escenario nuevo que era precios internacionales por las nubes con el diario del lunes decimos bueno se tocó se tocó un techo ahí pero no lo sabíamos en eso no se sabía si el precio de la soja iba a llegar a 600 y pico ese era el récord o si iba a seguir subiendo qué pasaba con el resto de los commodities lo cierto es que bueno creo que fue algo que se manejó mal digamos para ser bien claros a fines del año 2007 esto lo cuento en el libro a fines del 2007 lo que hay es una suba de muchos precios internacionales de muchos insumos incluso de los fertilizantes se habían ido cargados por las nubes y muchos agricultores dijeron bueno no nos calentemos porque en definitiva cuando en marzo arranque la cosecha tenemos una mina de oro sembrada y bueno ahí vamos a un negocio redondo lo que ocurre es que hay creo que un mal timing se anuncia retenciones móviles justo cuando se levantaba la cosecha y nada generando creo yo un conflicto que me parece que se pudo haber encarreglado de otra manera me parece que después lo que ocurrió es algo típico de la Argentina que es la fascinación por el fascinante claro porque de hecho se cristaliza identidades aparece la famosa grieta o al menos se empieza a gestar e incluso hay un gran parte de los votantes siempre se habló de este fenómeno libertario joven que a lo mejor desconoce aquel evento pero que de alguna forma trasciende y genera de repente o creo yo una identidad porque después viene la pelea con los sindicatos la pelea con la industria digo de alguna manera ese coto empieza cada vez el enemigo empiezan a ser cada vez más múltiples y variados o sea se llega a un nivel de polarización muy grande y vos mencionás el 2011 y el 2012 que podríamos decir que son los últimos años del crecimiento genuino puede ser si digamos la etapa de crecimiento termina en 2011 después de 2011 viene un año de caída uno de crecimiento dos de caída de crecimiento pero en promedio el producto bruto de la Argentina de hoy es muy parecido al de 2011 con lo cual el producto por habitante es más bajo obviamente somos más argentinos con el mismo nivel de un producto bruto interno con lo cual tenemos un problema serio ya van a ser 13 años que el mismo producto bruto aproximadamente de caída al nivel del peso por habitante entonces creo que ahí está un poco la diferencia del matiz que hace que yo muchas veces me termine peleando discutiendo con algunos compañeros porque ya no es que piense que no hay que pensar la cuerda que muchas veces hay que pelearse discutir con diferentes sectores o poderes lo que no puede ser todo el tiempo claro la fascinación por el conflicto no está haciendo política claro uno tiene que buscar una agenda donde va a haber punto de discusión va a haber momento de confrontación pero también tiene que haber momento de paz generar un acuerdo y la verdad que el peronismo haya dado la espalda al campo haya elegido como enemigo y aparte como un todo diciendo ahí está la oligarquía terrateniente sin entender que ahí hay un montón de factores y actores y que hay un sector moderno en el campo y regalarle todo ese entramado productivo clave para argentina al pro o a la derecha me parece un error garrafal histórico que bueno creo que hay que discutirlo replantearlo y regresarlo para el futuro claro aparte insisto me parece excéntrico ¿no? porque es el sector que a vos te posibilitó crecimiento de tasas china de alguna manera también digo sin negar el cuello de botella y las dificultades que hay pero ese antagonismo desacopla la política si se quiere a la agenda de la política de lo que era el motor el motor económico y ¿qué pensás o qué no se hizo en ese momento que tal vez podría que está en el libro que podría haber evitado lo que vemos hoy en día que para mí es una crisis total porque no es solamente una crisis económica digo 10 o más 10 años de estancamiento no sé si hay en la región un ejemplo parecido pero que termina con Millet un candidato insólito sí a ver yo creo que el problema es cierto que hay un punto de inflexión ahora yo no creo que lo de Millet se explique por la crisis del campo creo que eso en todo eso es un elemento pero sí creo que en estos años y lo que ha ocurrido es que digamos la política en el peronismo le ha negado un espacio a discutir un montón de cosas que son centrales es decir en Argentina reapareció la inflación que fue en el año 2007 sí desaparecer con fuerza bueno durante 8 años desde los 8 años de Cristina el tema fue negado absolutamente la verdad es que está bien a los ojos de hoy 25% de inflación nos genera como nostalgia pero bueno la realidad es que si tenemos lo que tuvimos después es en parte por la acumulación de un montón de problemas macroeconomicos que no fueron tenidos en cuenta bueno pero también si vos tenés un 5% de inflación anual y saltás a un 25% quiere decir que aumentó 5 veces la inflación que tenías pienso digamos aún en ese escenario ese 25% era una guasada también así como la inflación de hoy es una guasada por supuesto por supuesto que era una guasada era muy alta a los ojos de hoy es muy baja y hoy cualquier ministro de economía estaría muy contento si pudiera volver al 25% de inflación lo antes posible pero lo que te quiero decir es que hubo un negacionismo en el tema de la inflación y eso fue un problema serio sobre todo por las causas nuevamente la inflación es el síntoma de un montón de desequilibrio macroeconomico que no fueron como se pero Matías te quiero volver a hacer la pregunta entonces ¿qué no se hizo en ese 2011-2012 como el último año de crecimiento económico que no se logra volver de nuevo a un ciclo económico positivo y que para mí bueno 10-13 años de crisis económica conlleva más de un deterioro ¿qué es lo que no se hace? ¿qué es lo que no se hizo? un plan de estabilización que en ese momento era un chiste lo que se tiene que hacer en este momento vos me preguntás a mí yo en principio del 2012 fui al Banco Central fui al Banco Central y me acuerdo más o menos las magnitudes en ese momento teníamos un problema fiscal de aproximadamente un punto del PBI había que recortar subsidios a energía por aproximadamente un punto del PBI hoy se habla de recortar dos o tres no por eso digo al lado de esto era mucho más chiquitito y de hecho Cristina lo planteó a fin del 2011 cuando lo había la sintonía fina y lamentablemente después reculó pero digo ahí hay un primer tema la segunda cuestión era que había que ajustar el tipo de cambio estaba atrasado más o menos 15-20% comparado con el ciento y pico que devaluó subió el tipo de cambio en Miley-Caputo en diciembre aumentarlo 15-20% parece un chiste digo me parece que hay un problema que es por algún motivo digamos en el polonismo destiliarismo en particular se analizó o se quiso discutir la idea de que los ajustes son malos a veces tenés un problema y tenés que arreglarlo que además no es algo inédito en la historia del peronismo pienso en el perón de su segundo mandato exactamente bueno es el punto que yo tomo en mi último libro en el perón del 52 porque efectivamente todo el mundo se acuerda del perón distribucionista que fue espectacular de 1946 y en el 1948 las políticas de perón generaron un aumento del salario real del 50% eso es un hecho inédito te diría de pocos casos en el capitalismo mundial hubo semejante proceso redistributivo ahora después no le va bien por varios factores internos y externos cambio de escenario internacional viene el plan Marshall que ya se queda afuera bueno hay un montón de cosas que perón espera una tercera guerra mundial que no se produjo pero bueno no es que él se la inventó sino que efectivamente había un montón de elementos que indicaban que podían en la tercera guerra mundial y Argentina volvió a gozar el privilegio de ser un proveedor de materias primas bueno todo eso no ocurrió y encima vino una sequía una de las tantas sequías del exterior argentino lo cual el perón del 52 es un perón de ajuste y ojo ese perón del ajuste lo hace dedicar a la sociedad yo digo porque en enero del 2014 cuando hubo que devaluar porque ya si no no se llegaba a fin de mandato quedábamos sin reservas te voy a preguntar de eso también se le echó la culpa a Shell te acordás dijeron que Shell había comprado 8 millones de dólares había en una corrida cambiada no es un disparate porque persona con los dedos de frente sabe que una sola empresa no puede generar semejante corrida este el perón del 52 si ustedes leen el plan la verdad que yo recomiendo que revisarlo van a encontrar un perón que le habla a la sociedad y le dice miren tenemos que hacer un ajuste y esto va a ser en beneficio de todos y este y a lo mejor va a consumir un poquito menos es el perón del pan negro efectivamente este porque hay un problema con el trigo efectivamente entonces digo la verdad es que esto es lo que creo que ha fallado hay momentos de pero porque a ver quiero repreguntarte y hablar así en intimidad honestamente como argentinos preocupados y que elegimos este país para vivir ¿por qué no se hizo? ¿qué falló ahí? ¿qué pensás que pasó? ¿qué es del mindset? ¿se ideologizó los instrumentos? ¿qué pensás que pasó? yo creo que se ideologizó los instrumentos y hubo una mirada excesivamente cortoplacista es decir miren la verdad que el ajuste lo haga otro que lo haga el que sigue y la verdad es que a mí me parece un error eso porque ya sabemos a mí me parece que lo que tiene que hacer un líder o una líder es tomar las mejores decisiones para su pueblo entendiendo que si le dejas entre comillas el trabajo sucio a la derecha estás castigando a tu pueblo entonces me parece que justamente vos tenés que tener cuando hay un desequilibrio macroeconómico fuerte tener la habilidad política para anticiparte y hacer vos lo que tenés que hacer antes de que sea demasiado tarde o antes de que tengas que entregarle el gobierno a un líder de la derecha que va a ser el ajuste sin ningún tipo de cuidado por los sectores populares sin cuidar los sectores productivos la industria etcétera ¿me explico? Sí, sí, sí por supuesto por supuesto te quiero hacer una pregunta que hacen acá en el chat vuelvo a recomendar estamos hablando de su primer libro de los tres kirchnerismos si lo querés mostrar ahí y ahora sí vamos a pasar al presente a su último libro preguntan me parece que es, insisto una figura muy rutilante me parece que forma parte de la conversación esquivar la imposible dice te hago una consulta así como dice Moreno eso que Kicillof empezó ese ciclo económico que hoy sigue y él acá sigue y dice dice antes que de la devaluación del 13 teníamos 8% de pobreza y con la devaluación se dejó el 25 que se midió en el 2015 hay algo yo lo he escuchado también a Guillermo decir muchas veces esta cuestión de que evidentemente en esa devaluación se inaugura un ciclo ¿eso te parece correcto o te parece incorrecto? ¿coincidís? ¿no coincidís? no, a ver vamos por parte la pobreza del 8 nunca fue esa pobreza del 8 es que no estaba bien también hagámonos cargo de los muchos errores que se cometieron en ese periodo no más allá de también un montón de hacían ese fue un error de los graves digamos entonces es cierto que la pobreza cayó mientras hubo crecimiento la pobreza tuvo una caída persistente esto fue hasta el año 2013 ese fue el último año de caída de la pobreza después se inicia un ciclo de obviamente con la devaluación de enero del 2014 hay un salto en los precios naturalmente y esto genera una nueva suba de la pobreza que después una parte se compensa en 2015 pero para ser bien claros con este punto ¿no? la devaluación de 2014 era inevitable ok vamos nuevamente con esto yo veo muchas veces mucha gente que piensa en que la economía es bueno una cuestión simplemente de voluntad política mirá si estás quedando sin reservas tenés que hacer algo para evitarlo y parte de eso tiene que ver también con el tipo de cambio si vos que es un tipo de cambio muy apreciado de manera persistente y mirá por más controle que vos pongas vas a tener un problema de balanza comercial que es lo que ocurrió en 2013 que tuviste una balanza comercial negativa entonces efectivamente la devaluación lo que hizo fue recomponer las reservas y es lo que le permitió a Cristina después tener un 2015 bueno para las elecciones de manera más competitiva ¿no? digamos juntar reservas y se las convieron todas digamos Cristina deja al gobierno prácticamente sin reservas netas por hablar de una categoría que se suele mencionar por eso digo a mí me parece que en todo este juego hay una mirada muy cortoplacista y a diferencia insisto de ese Perón del 52 la falta de una mirada estratégica claro estadista vos fijate la gran contradicción del kirchnerismo porque yo creo que fue o es no sé no le pongamos ningún acta de función porque creo que todavía existe aunque creo que seguramente no con el poder hegemónico de otros tiempos pero digo claramente el kirchnerismo tuvo una gran capacidad para generar un proyecto político una mirada de largo plazo pero con una mirada económica muy de corto plazo es una gran contradicción de todo este periodo que creo que es lo que explica también estos vaivenes la dificultad para darle un grupo de continuidad y además una gran degradación de un montón de elementos ¿no? hace poco lo escuchaba Álvarez Sajís diciendo esto ¿cómo puede ser que la discusión económica se banalice a tal punto que ah mirá subir las tarifas de derecha bajarlas no funciona así vos tenés que tomarla mejor vos no podés mezclar instrumentos con ideología ¿no? que es lo mismo que pasa ahora cuando hablamos de liberalización versus regulaciones son instrumentos claro es como decir el déficit de izquierda y el superávit de derecha es medio infantil si fuera así Néstor es el presidente más de derecha de la historia es el único presidente superávit gemelo es el único presidente de la historia argentina que tuvo cuatro años los cuatro años superávit fiscal primario y financiero no hubo otro presidente por lo menos desde acá hay estadísticas que haya tenido esa característica Matías este último libro Un peronismo para el siglo XXI la batalla por un desarrollo que sintonice con el mundo actual y confronte el mito del ajuste eterno no sé si coincidís conmigo a mí me parece que de alguna forma es una continuación no solamente porque vos sos el autor de lo escrito y lo expuesto en los tres kirchnerismos te quería preguntar esto ya para entrar a este libro qué intenciones vos tenías con el libro porque en estas conversaciones que teníamos siempre aparece esta idea de que Argentina produce no sé cuánto pero 800 millones de toneladas de alimento en el mundo ahora bien esas afirmaciones que generan como un sentido común y aparecen sobrevolando y después tal vez generen identidad e ideología yo no sé si es tan cierto porque lo que produce la Argentina principalmente y para entenderla en su lugar en el mundo es hoja o sea produce aquello con lo que los chinos después hacen crean producen el alimento balanceado para su chancho o sea para que su clase media ingiera proteína animal entonces no sé si coincidirás o no con esto que a lo mejor esa frase rimbombante nos conduce a algunos callejones que no hay mucho para sacar y te quería preguntar hacia dónde te parece que tiene que ir Argentina la próxima década siendo que para mí en mi opinión no sé qué opinas vos ocupamos ese lugar en el mundo digo no somos más importante que eso está perfecto lo que vos decís Tomás porque efectivamente Argentina produce unos 400 400 se dice producimos 134 millones de toneladas de granos que dicen que alimentan 300 millones de personas en el mundo efectivamente Argentina produce fundamentalmente materia prima agrícola claro producimos pérez de soja un montón de producción primaria trigo maíz que en general muchos países importan para después en su industria alimenticia procesar y convertir en los alimentos que consumen los humanos con lo cual efectivamente ahí Argentina sigue teniendo un problema fuerte de primarización es decir la poca industrialización del campo que hay que tampoco es para desnear tiene que ver con algunos productos sus productos de la soja el aceite la verdad que uno mira cuánto se produce de harinas fideos y podría ser mucho más también es cierto que la mayoría de los países quieren eso quieren importar materias primas para industrializar por eso cuando escucho a gente que dice liberemos todo la industria no importa no sé de qué mundo están hablando están a contramano justamente te escuchaba el otro día con Diego Iglesias en radio con vos hablando de los dos picos del producto industrial por habitante yo te confieso soy una persona que sabe no poco que sabe poquísimo de economía qué es exactamente el producto industrial y qué era eso que pasaba en 1974 y en 2011 con la industria que entiendo que fueron sus picos máximos de desarrollo no yo lo que contaba ahí es una serie larga de un trabajo que si no lo tienen se los mando que acabo de publicar que se llama el eterno resplandor de una argentina sin recuerdos si les cuento bien eso y básicamente en ese gráfico que puse en ese trabajo está el producto industrial medido por la cantidad de habitantes una referencia más o menos del volumen de industria que viene produciendo de Argentina esa serie creo que desde comienzos del siglo XX y lo que se ve en esa serie es que Argentina llega a un pico al máximo de producción industrial por habitante en el 74 ahí hay un declive sobre todo en los años de la dictadura en los 80 en los 90 hay una recuperación pero que no llega todavía a alcanzar el máximo histórico del 74 y después del 2002 hay una recuperación muy fuerte y en el 2011 por primera y única vez vuelve a alcanzar aquel máximo histórico del 74 después del 2011 la industria argentina entra en una etapa primero recesiva y después de recuperaciones parciales entonces creo que ahí está un poco la madre del borrego perdón que lo lleve tanto a la historia pero es una de mis aficiones en ese uno pensaría históricamente que a partir del 55 hay un proceso del peronismo que seguramente se corta pero sin embargo es el 74 con todos los gobiernos entre el 55 y el 74 ponele que acuestas donde alcanza ese pico ¿qué pasaba con la industria en ese periodo como medio entre peronismos? ¿había políticas de estado que tuvieran que ver con la industrialización? ¿qué era esa Argentina de esa época que aparentemente no es hoy? Sí, claro es una Argentina industrial con limitaciones y con avances porque tampoco me gusta romantizar esa etapa histórica porque no tuvo también sus complicaciones pero para ser bien claro como les decía después del 52 ahí nace en Argentina el perón desarrollista sí otra discusión que escucho mucho que dicen no, no me dicen a mí vos sos un desarrollista no un peronista disculpame el perón del 52 es el perón que funda el desarrollismo en Argentina el de la nueva política industrial la estabilización la nueva política agropecuaria el que piensa el tema energético y el YPF la gran discusión con Frondizi que después hace lo que quiere hacer Perón exactamente Perón le da mucha manija al YPF pero se da cuenta que no le alcanza solamente necesita a ver digo como esta es una discusión historia creo que hoy está saldada esperemos que no complique que es no, no, no no la de por descontada el mejor escenario posible para mí es tener una empresa estatal que sea productor de hidrocarburos y te alcance para abastecerte y exportar cuando eso no es posible porque te falta financiamiento de tecnología la segunda mejor opción es complementar esa empresa estatal con inversiones privadas locales e internacionales ahora la peor opción la más absurda es privatizar petróleo y gas en el subsuelo e importarlo que fue lo que se hizo durante muchos años incluyendo la denominada década ganada creo que fue uno de los grandes flagelos todos los años caía la producción de petróleo y gas y teníamos que empezar sobre todo después de 2010 a recurrir importaciones que nos costaban muchísimo el precio estaba altísimo eso es un problema ideológico o tuvo que ver con otras cosas yo creo que es ideológico y de gestión sin duda sin duda matías si no quería volver a hacer insistir por este lado está claro que la soja o la economía sojera alcanza límites acá un queridísimo amigo paulinovich me dijo no sean malos me dice vendemos harina y aceite bueno se entendió el punto de cualquier forma la cuestión sería él tiene varias preguntas después te la voy pasando porque no se ponga ansioso y me mande mensaje ¿qué te imaginás vos? porque está claro que hay un consenso me parece en la discusión política que es que Argentina tiene que multiplicar sus exportaciones que necesita más dólares hay como una especie de consenso ahí está claro que a través de las hojas se alcanza un límite porque no vamos a sembrar soja en las montañas ni en los living de las casas entonces me imagino que exportando valor agregado esas divisas también pueden entrar y encima se puede generar empleo y una economía si se quiere saludable en la que todos enteremos entiendo que el desarrollismo va por ese lado yo te quiero preguntar de acá 5, 10 años ¿qué Argentina soñás? ¿imaginás por dónde puede ir Argentina en términos realistas porque me parece que sos un tipo que tiene un anclaje con la realidad bastante bueno un anclaje con la realidad no te digamos tanto a ver dos cosas te digo la primera yo creo que no me animaría a decir como vos dijiste que hay un consenso claro respecto a la necesidad de aumentar las exportaciones uy no me digas pensé que sí soy muy optimista yo he escuchado incluso dentro del sector del peronismo o aliados la idea de que bueno exportar más no es algo tan bueno porque eso en definitiva concentra más la economía así que más concentrada que como esta ahora que casi que lo único que exportamos es soja cómo va a estar por eso te digo cuando vos decís bueno porque aparte ahí viene el segundo punto cuáles son los sectores que están en condiciones de dar un salto exportador yo digo agroalimentos sí pero ya no tanto ya están en un nivel importante puede crecer que no te va a duplicar las exportaciones de acá a 2030 en cambio sí puede hacer un aporte muy grande hidrocarburos petróleo y gas lo que tiene que ver con las nuevas energías el caso del hidrógeno la minería la minería me parece que cumple un rol central sobre todo cuando hablamos de cobre y de litio que son dos de los minerales clave muy demandados para la transición energética y después te agrego economía del conocimiento otro sector que te digo que muy lindo generar empleo pero cuando digo esto aparecen algunos que me dicen ah estás defendiendo a Galperin o a no sé quién por nombre y apellido por eso digo ojo con esto de los consensos porque hay muchas cosas que faltan y efectivamente te agregaría ahí obviamente el sector industrial hay varios sectores que tienen una gran oportunidad de agregar valor pero te vuelvo a decir yo creo que en Argentina hoy estamos como encerrados no en la mirada de dos modelos creo que hoy hay tres modelos ¿cuáles serían? uno claramente es el modelo liberal financiero el que proponen Juntos por el Cambio y estoy en carna Javier Milley claro es una Argentina donde que va a contramano del mundo el mundo no discute esto el mercado manda y con lo cual los políticos fíjate el capítulo fiscal que por suerte retiraron exportar maní o una materia prima pagaba cero y exportar mantecol o un alimento elaborado lo pagaba 15 entonces esa es la mirada que tiene esta gente en la cabeza cero interés por la industrialización y valor agregado eso es el proyecto liberal financiero después está algo que yo creo que ha sido como una suerte de banalización del proyecto del peronismo que creo lo ha encarnado el peronismo y algunos sectores que es la idea de hay que distribuir y con eso alcanza que una mera política redistributiva te va a dinamizar la demanda interna y eso te va a generar una economía próxima cuando en realidad por supuesto que hay que distribuir hay que buscar una manera de que esto sea posible pero si vos no haces que aumente la producción lo que haces es distribuir pobreza porque en definitiva si vos tenés una oferta que acompañe esa mayor demanda terminás aumentando las importaciones terminás generando un problema en el mercado de cambios que a la larga termina generando un ajuste negativo regresivo para el sector de los trabajadores con lo cual digo para mí ese es un modelo que ha llegado a un límite lo que necesitas es justamente lo que vamos a llamar la tercera posición o lo que reivinduco históricamente el peronismo que es ese peronismo desarrollista que piensa obviamente en crecer y distribuir ojo no estoy diciendo crezcamos 15 años y dentro de 15 años con la torta más grande empezamos a distribuir eso no es lo que estoy planteando lo que digo es que tenés que tener una estrategia productiva y eso implica concertar con los sectores productivos no entregarle lo que te piden plantean las leyes sino en todo caso discutir seriamente cómo generar más valor agregado en el país cómo generar empleo de calidad cómo formalizar el empleo y eso es lo que va a permitirte crecer y distribuir de manera concomitada pero digo esta es la discusión para mí conceptual que hoy en Argentina no está del todo clara y por lo menos fue lo que me motivó a mí a escribir este último libro para poder tener una herramienta para dar esa discusión siguiendo el título de tu libro y lo que acabas de decir vos me estás diciendo que alofantino vos me estás diciendo que está la discusión para, para, para vos me estás diciendo que la discusión está tripartita y por un lado está el liberalismo encarnó en Javier Millet está el kirchnerismo y está el peronismo yo creo que sí el peronismo y tal vez otros sectores más yo creo que es parte del radicalismo piensa parecido a esto que te estoy diciendo ok el campo nacional ampliado sí yo creo que a ver me parece que hoy lo que hay en Argentina es una hay una crisis política a ver este el peronismo llamarlo frente de todos unión por la patria tiene una fractura interna que es feroz fue un milagro haber llegado a todos unidos que todavía estamos en el mismo espacio puntos por el cambio se también formalmente existe pero están partidos entonces digo evidentemente hay una crisis en la política argentina donde me parece que hay que replantear y lo mejor para jalear de nuevo en algunas cosas rearmar la estructura de alianza sobre todo pensando en todo caso en qué proyecto no tanto yo a veces escucho a mí algo que me molesta mucho en el peronismo el peronismo es una fuerza muy amplia y me gusta eso pero después hay muchos que van con el peronómetro en la mano entonces dice no este no es peronista este sí lo es este es un socialdemócrata este es globalismo pero juntate con guillote matías juntate con guillote no yo no lo decía a mí no me gusta personificar porque si no parece un tema personal bueno pero hay una discusión también yo creo que la discusión es honesta y este es un momento también de discutir y ser honestos sí sí pero yo más allá de los nombres ok dale me parece que más que estar diciendo si este es o no es o quién no es o quién fue claro porque no decimos al revés bueno a ver para mí hay que hacer esto para mí lo que el peronismo debería hacer y yo lo digo con todo el letra de apellido el peronismo tiene que ser una fuerza hoy que en carne vuelva a armar esa alianza policlasista pensando como eje la producción y el trabajo nacional bien y que sobre la base de ese nuevo proyecto productivo y que hay que concertarlo con los sectores empresarios productivos a mí digo lo que dije hace unos días que también generó revuelo a mí me importa tres belines en lo que piense el alperín o lo que piense un empresario grande sobre la política o tal cosa me importa que inviertan en el país y yo quiero discutir con ellos para ver cómo concertamos un proyecto de país después lo que piense cada uno y si es de Boca River o de Central o de Newell me parece un tema de segundo hogar Matías hablamos mucho de la sobreideologización dentro del peronismo ¿cómo salimos de la sobreideologización? ¿qué tiene que hacer el PJ a hacerse cargo de la formación de los cuadros? ¿cómo damos esa... ¿qué hay que hacer para poder salir de esa sobreideologización? ¿o para empezar a vislumbrar por lo menos algunos acuerdos más o menos lógicos dentro del peronismo? mirá me parece que lo primero que hay que hacer es poner las cartas sobre la mesa y decir qué quiere cada uno más que empezar a ponerlo al otro vos fijate el año pasado el 25 de mayo puse para ver el discurso de Cristina cuando fueron los 20 años ¿verdad? el aniversario los 20 años de la asunción de Néstor Kirch sí, el 26 sí, sí y me llamó la atención porque en un momento Cristina dice después de haber castigado ella un montón de referentes de ella castigado duro a Alberto Fernández a Marco Juan, a mí de habernos pegado de decir que estaba todo mal lo que se hacía dice bueno tenemos que armar un proyecto y ahí yo dije ¿cómo? ¿cómo? o sea no tienen proyecto al final eran todas críticas y referencias a tendríamos que haber hecho tal cosa hay que hacer lo que se hizo en 2015 cuando la verdad pasó en 2015 además que tenía un montón de errores y problemas ya pasó el mundo es otro y perdimos perdimos excelente la acotación perdimos 2015 perdimos y vamos 2015 hasta que tan bien las cosas no se hicieron es una excelente reflexión la que estás haciendo pero además de todo la Argentina del 2019 2020 2024 es muy diferente y el mundo es diferente básicamente porque otras cosas hay quienes dicen que se acabó la globalización o por lo menos es una etapa distinta y los que se escuchaba recién cuando hablaban de Trump y su posible regreso a la presencia de Estados Unidos es un mundo distinto entonces claramente lo primero que hay que hacer es decir bueno a ver qué queremos hacer cuál es el diagnóstico internacional y local y sobre esa base discutir qué es lo más conveniente para Argentina esa es la manera de desideologizar la discusión porque si no si vamos a empezar no el problema es que tenía razón Cristina o esto y me parece que ahí estamos confiando lo que tenemos que discutir es hoy en este contexto y yo por eso digo yo lo escribí en un libro ese libro termina con un decálogo con 10 propuestas sobre qué debería ser el peronismo y qué deberían ser las fuerzas que tengan esta mirada en el enfoque nacional popular si querés de alguna manera y después bueno sobre esa base a lo mejor alguno me convence que esos 10 puntos están mal o 5 están bien y 5 no pero discutamos sobre algo concreto no sobre si vos hiciste dijiste claro pero más allá de los nombres y esto que está bien vos comentás hay puntos que parece que sería difícil ¿no? de repente conciliarlo por ejemplo el tema de la inflación que es como el gran fenómeno que siempre aparece en la agenda de la mayoría de los habitantes preocupación el tema económico y la inseguridad pero lejos la inseguridad del tema económico y siempre en el tema de la inflación aparece esta idea de la multicausalidad yo no sé si la gente tiene ganas de entrar en esta discusión pero sí me da la sensación que muchas veces cuando se habla de multicausalidad que uno en principio a priori uno que es aficionado a la política entiende que es multicausal la inflación siempre aparece como la afirmación de la multicausalidad como una manera de no hablar de la emisión de no hablar del déficit fiscal como si no tuviese rol como si fuese la coartada para que la política monetaria no sea una política de estado regulada coherente con una proyección de 10, 15 años vos ves esto ves que también así como me describías esta interna ves que no hay ahí una interna en la discusión económica por supuesto que la hay no es nueva yo participé en infinidad de discusiones incluso desde ámbitos de gestión concreta para ser bien claro Argentina es un paraíso de la sobre ideologización en ambos extremos de la grieta entonces vos me decís a mí che emitir es inflacionario siempre y te digo mirá no depende de las circunstancias hay momentos donde voy a decir mirá tengo las cuentas equilibradas y por algunas circunstancias tengo que ejemplo la pandemia la pandemia hubo que emitir un montón de plata para salvar un montón de sectores productivos de la quiebra y no había otra fuente de financiamiento ahora bueno si vos lo haces una vez terminada la pandemia rápidamente ese sobrante monetario lo vas rescatando bajás el déficit y el efecto no te voy a decir que puede ser nulo pero puede ser muy bajo ahora si vos decís no mirá sabés que no hay ningún problema vos podés emitir todo lo que quieras cuantas veces quieras eso es una pavada evidentemente va a haber un sobrante monetario que va a presionar el dólar y la presión sobre el dólar va a generar presión sobre los precios entonces así como te digo me parece que el dogma monetarista está equivocado no mirá nunca podés emitir también es es un error un dogmatismo muy grave de decir que podés emitir todo lo que quieras porque si no es muy fácil yo te regalo la pobreza en dos semanas cuantas pobres hay le reparto todo lo que pueda sería dependería de la velocidad en que pueda imprimir los billetes es un disparate no ocurre en ningún lugar del mundo entonces creo que efectivamente lo que hay que hacer es tener bien claro que esa es una herramienta que hay que tratar de no usarla de usarla solamente en situaciones muy pero muy excepcionales creo que lamentablemente en Argentina esto no ha sido así entonces por decir un ejemplo tampoco creo que todo el problema inflacionario tenga que ver con la emisión sin duda es uno de los temas entonces no es que yo digo tenés que tener superar el fiscal siempre no es así ahora en un país que hoy no tiene acceso al financiamiento tiene manera muy reducida y ha exagerado ha sobreutilizado la herramienta de la emisión monetaria y bueno no te queda otra que ir a equilibrio fiscal tenés que buscar la manera por lo menos por lo menos de evitar cualquier emisión monetaria es decir tener un déficit que esté acomodado al nivel que tenés de financiamiento incluso llegar al equilibrio fiscal ahora vos fijate por esta discusión que me parece que es bastante obvia y que se perdió en el 2021-2022 te acordás esa famosa carta de Cristina diciendo que el ministro Guzmán subejecutaba el déficit aparte que la está mal bien de la idea por esa por esa discusión absurda mal saldada ahora viene un loco que te dice con la motosierra voy a ajustar 5 puntos del PBI en un año claro por eso digo esto es lo que tenemos que hacer la autocrítica por no haber hecho cosas consensates Mirai no sale de un reposo no es que no por eso por eso intentamos en este diálogo vos sabés que cuando te escuchaba esta cuestión de que y lo hemos dicho en el programa de por no hacer el service al motor directamente lo que terminó pasando es que los los pistones rompieron el capó o sea explotó por el capó no es que se fundió el motor no nos quedamos sin nasta y me parece que tiene que ver con esto que vos decís y hay una suerte si se quiere de reseteo o de crisis evidentemente de representación a mi me parece que es ineludible eso está ahí políticamente después como coagula eso y lo veremos con el tiempo Matías tengo acá un intenso amigo me obliga a preguntarte te quiero hacer esta pregunta en realidad después voy a leer mi intenso amigo lo nombraste a Guzmán qué significó para vos que se haya ido y cómo se fue yo creo que Martín Guzmán es una persona muy valiosa muy formada con una agenda internacional impresionante y aparte una persona que conecta mucho con las ideas que planteamos históricamente el peronismo justamente con racionalidad es decir cómo generar un marco macroeconómico que permita el crecimiento la distribución el empleo y creo que bueno su salida fue algo muy negativo lo digo fue una sucesión de hechos muchas veces se remarca el dato de la salida la verdad es que lo que nosotros vivimos en 2021 fue una suerte de boicot interno de obstaculización de imposibilidad de diálogo y de generar esto que te decía recién una explicación razonable cómo veníamos de la pandemia cómo hacemos para ordenar la macroeconomía cómo hacemos para evitar el absurdo ustedes lo saben ustedes son de Rosario a ustedes no les llegan los subsidios que si llegan a la capital federal o a Gran Buenos Aires tenemos un absurdo en Argentina que alguna vez hay que rediscutirlo vuelvo mismo ¿por qué gana mi ley? tenemos un montón de elementos y de preconceptos muy mal planteados que caen mal en la gente la gente está harta de un estado no del estado en sí porque eso también me parece que vos hablás con la gente y te dicen no es que dice no, no quiero estado y que se quiera un estado que sirva que sea eficiente no que esté ahí dando vuelta como mantra un estado que tenga una moneda si hay un elemento clave de un estado nacional es tener moneda eso es un tema clave que ha sido descuidado después empresas públicas yo estoy totalmente de acuerdo a mí me tocó participar en la selección de IMSA hablamos de una empresa estratégica de la provincia de Mendoza que es única en América Latina y logramos hacerlo sin poner un mango de más no le dimos un mango a los acreedores ni a los accionistas y la empresa recuperó su balance y da ganancias bueno yo quisiera lo mismo para los líneas ¿por qué tenemos que sentarnos en la idea de la provincia estratégica? estoy de acuerdo pierde plata ah, pero no importa ¿cómo que no importa? ¿cómo que no importa que pierda plata? no digo que hay que privatizar al contrario hay que hacerla estatal pero tenemos que buscar la manera de que sea eficiente que no pierda plata no podemos quedarnos con eso es como que me parece que nos hemos relajado en algunos preconceptos del rol estratégico sin mirar que efectivamente mucha gente que no la pasa bien después de 12 13 años sin crecimiento sostenido que dice che hagan algo realmente no puede ser que nos resignemos que perdamos una rebeldía frente a un estado que no dé las respuestas a la altura de lo que la gente está pidiendo ¿por qué no funcionó Matías? ¿por qué esa conversación interna se hizo pública y de repente estuvimos todos metidos con una especie de reality? ¿qué es eso? bueno yo creo que porque no hubo ninguna vocación de realmente de generar un acuerdo de gobierno es algo obvio de sentido común que si hay diferencias internas se hablan en un espacio adecuado y se llega a consenso bien eso no ocurrió lo que me parece que hubo desde mi punto de vista fue la búsqueda de preservar un capital simbólico era claro que el escenario que le toca Alberto Fernández es un escenario muy difícil donde era muy difícil recuperar el desarrollo real recuperar buena parte de lo que se había perdido en Argentina por la crisis de Macri por la pandemia etcétera pero hay muchas cosas que se hicieron bien bajó el desempleo mejoró mucho el empleo en Argentina hubo muchas cosas positivas pero bueno todo eso fue dejado de lado lo único que importaba era decir bueno yo no tengo nada que ver con esto acuérdense del 2015 la plaza llena con la que me fui y entonces digo bueno me parece que ahí donde se ve la diferencia entre la política de corto plazo o ser un estadista bien nos vamos nos vamos quedando sin tiempo incluso del zoom de la videollamada ¿cuánto le queda? le queda 5 minutos 5 minutos bueno va a haber una última pregunta porque me están explotando el teléfono Lucas Paulinovich me gustaría presentártelo en algún momento tal vez son un apellido también no sé si polaco no sé dónde es pero me dice preguntarle por bioeconomía por la moneda base biológica del campo hace tu propio programa stream ¿cuántas veces te invitamos? no podemos hacer todas las preguntas el chat está enloquecido también te quiero preguntar por último y dándole mi mirá que se nos va a cortar en vivo 5 minutos me dijeron 5 segundos bueno por un libro que me dice Lucas si leíste de Guido Ditela la estrategia del desarrollo indirecto dice tiene relaciones con esa estrategia del desarrollo del siglo XXI de tu libro del peronismo del siglo XXI la estrategia de desarrollo indirecta de Ditela lo toma en la estrategia de aproximación indirecta del líder Hort pensamiento militar es de la década del 70 perigo a todo lo que pasó en el agro post 90 no sé si qué me está diciendo no la verdad el libro lo tengo como uno de los tantos libros que tengo pendiente de lectura pero no la verdad que no lo leí así que no quisiera sobrar lo que leí tengo referencia muy lejana bueno Matías ¿la pasaste bien? sí 10 puntos la verdad que un gusto espero poder visitarlos algún día en Rosario y charlar ahí porque veo que hay vino y la verdad que sí te gusta Casa Araujo tenés que probar el vino de Casa Obras con Tempranillo 2021 espectacular la que viene me agarro el auto voy para allá y bueno charlamos si vos sos al rock sinfónico hacemos también yo soy profe de música canté en un coro hice todo el proceso tocamos tocamos unos temas de 10 si te parece si nos da la bueno a ver si da los dedos pero bueno vamos sin temor bueno Matías descansá disfrutá las vacaciones de tu familia te mando un abrazo grande y gracias por la comunicación bueno un placer muchachos un gusto igualmente nos vemos la próxima cuídense bien bueno pa no dejá esa dejá esa está buena esa puedo como pasar es como en el vaso de agua cuando viste que la luz hace como un proceso bien bueno bueno ¿cómo la pasaste Otaku? bien Pablo Mascoski me está mandando mensajes es hora de usen el chat no usen sus capacidades de mandar mensajes por privada por privada sí es una puenteada eso es una puenteada se abusan che bueno hubo más de 200 personas estuvimos muy contentos chateando veo muchas preguntas obviamente que la conversación infinita intenta invitar a todo el mundo para generar un diálogo si está del otro lado viéndolo Martín Rodríguez se comprometió aquí va a estar la próxima semana después días sin contestar en el celular peor que una novia boludo no sé cuál de los dos es un chico que hay que seducirlo constantemente hoy es un seductor hoy sacó una nota y todavía no la leí ¿no? vi partes con varios vi partes con zapata también con zapato con teusón y él pero bueno estaría me parece que sí me parece que pero de qué era la nota la nota de ellos sí estaba bueno el tema bueno me parece que hacen como un raconto de Albert 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 bueno usan la excusa y bueno obviamente para seguir hablando pero bueno espero que el gran tinta de limón exactamente bueno Mica gracias por estar ahí veo que estás del otro lado te quedaste hasta tarde gracias a Leandro Mor Alfonsín que somos somos mutuales en Twitter nos seguimos mutuamente ¿cómo se llama eso? ¿mutuales? ¿mutuales? no mutuales mutuales dijo un tarado algún día y me pareció muy gracioso un saludo porque supone que la veo ahí peleándose con otras personas en el chat a Paola Granini gran seguidora de Cabaret Voltaar de hace tiempo los invitamos a todo el grupo del Ejército Gris fíjense que hay un newsletter hay un grupo de Telegram y hay como un grupo B que se llama El Concilio que ahí es todo gaten comparten películas venden y compran órganos pasa de todo en ese grupo lo invitamos a participar y bueno ha pasado otra emisión está fresco y me brillo también no quiero dejar de saludar lo que es de los reales de los que están desde siempre aparte se ha encariñado con la programación de Brind y veo que está en los otros programas también pero bueno ha sido un lindo ha sido un lindo programa veremos después los clips que hay cité el chat un tocayo recomienda Brexit de un Civil War y se la ofrecí dice Pablo Makowski sí la verdad que estaría para ver estoy viendo mucha retomé con el cine estaba medio dormido estaba leyendo más y ahora me tengo que poner de nuevo a leer porque le doy una nota futuro de evaluado que va a ser sobre Sartori y la película Network que me recomendó y de hecho escribió un artículo muy lindo en Panamá Lorena Álvarez pero bueno estoy contento ¿cómo estás vos? no bien bien hacía mucho tenía ganas de hablar de los árabes gracias estuvo muy bien gracias loco estuvo muy bien no no por favor me ponía hasta ya que haya pasado tanto tiempo hasta me empezaba a poder nervioso viste que salía de ahí pero pero bueno en definitiva en definitiva agradecerle chicos Julián a Chappi a Vicky por estar del otro lado a Kevin que pasó es un lujo tenerlo obviamente no solamente pueden usar ese QR para sin pesos darnos dinero para ayudarnos también pueden obviamente compartir el programa con amigos dejar comentarios en la caja de comentarios de YouTube pueden poner like también pueden seguirnos en nuestro propio canal de YouTube Cabare Volter pueden seguirnos en Instagram pueden seguirnos en TikTok pueden clipear que ya muchos lo han hecho y la verdad que es sorprendente y me resuelve muchísimo laburo si lo hacen no aparte te encontré sobre todo en Twitter clips de momentos que le gustaron y nada ayuda a convocar a convocar cabareteros jacobinos al ejército gris pero sobre todo a esto que hemos denominado la conversación infinita gracias a todos por estar gracias de nuevo a todo el equipo seguiremos trabajando en esto y esperemos que salga cada vez mejor cada vez más gente quiera venir a conversar con nosotros y cada vez seamos más así que un placer ahora si vamos a brindar ya es lunes empiecen bien la semana uy pensé que había como un fuego atrás digo wow hay como una gobera chicos y chicas salud gracias chau Gracias. Gracias.